bienvenidos esto es el canal de utah vamos a hacer un estamos estáis viendo este programa en el canal de utah tanto en tweets como en youtube y también en el canal de hobby consolas tanto en tweets como en youtube sólo podéis ver de todas las maneras posibles tenemos algunos números de espectadores la verdad es que bastante buenos con lo cual nos alegra que estéis aquí y que vaya llegando poquito a poco hoy vamos a contar básicamente cuál es el proceso para hacer una película animación vamos a empezar desde el principio desde el que tiene una idea un pequeño esbozo en media página hasta que va avanzando la producción y acaba terminándose con los últimos retoques de efectos visuales y demás lo que queremos es un poco sobre todo que conozcáis cuál es cada uno de esos procesos cuál es cada uno de esos pasos que se da cuáles son los departamentos que están implicados cuál es su trabajo cuál es la naturaleza de lo que ellos están haciendo cómo afecta de unos a otros y a partir de ahí pues yo creo que bueno si os gusta cualquiera de esas disciplinas de que os vamos a explicar sobre todo lo más importante con gente del sector gente de la industria directores animadores modeladores diseñadores sobre todo artistas de primer nivel que están trabajando en las empresas más importantes entonces lo que sí queremos decirte y es verdad te va el paso a nuestro querido abraham que tal abraham hola yo digo si vamos a los de películas de animación vamos a hablar de películas de animación así que aunque me he ido un poquito a oriente pero también me gusta mucho de presentado estamos con abraham abraham es director de cine tiene un goya lo ganó en 2021 es por una por una película de animación de animación que conozco y malón casos imposibles con un corto sobre el universo de blue y malón que es el de también nuestro proyecto de película del viaje imposible y si me gané un goya y me lo dieron en mi casa como la pandemia me lo dieron en mi casa fue como tele goya me lo entregaron en el salón de mi casa sí sí y bueno si he trabajado en producciones como tipo como clanes para canal plano bueno un montón de series pelis y dragon keeper recientemente una peli de animación que está cerca de esos estrenos vamos a imaginar que hemos agitado un guión vamos a imaginar que ese guión le interesa a alguien que quiere producir lo que quiere pagarlo entonces a partir de ese momento qué es lo que ocurre qué es lo que qué es lo que ocurre con ese guión para que comience a transformarse en una película que acabemos viendo en un cine bueno pues como como has dicho bien como tú has dicho muy bien es un proceso muy largo con un montón de departamentos y claro lo lo guay de esto es que todos esos departamentos los tenemos en utah no los tenemos en distintos masters de utah con lo cual hacer un viaje por cómo se hace una peli también es hacer un viaje por utah realmente que utah y las películas son misma cosa pues a ver lo primero cuando tú tienes un guión en primer lugar hay que saber que el guión no se tiene y ya está se trabaja durante un montón de tiempo no hasta cinco seis siete versiones yo trabaja en películas donde donde trabajamos con la versión 28 del guión no sea que un guión es un proceso muy largo pero una vez que tienes el guión lo primero que tienes que hacer es convertirlo en imágenes entonces para eso el primer departamento que interviene incluso muchas veces este departamento el departamento de concept art el departamento de concept interviene también en la propia en el propio proceso de pitch del guión o sea es decir una vez que tú tienes una idea y empiezas a desarrollar el guión ya ya existe una cosa que en utah la enseñamos mucho no hacemos mucho énfasis que es el pitch o sea es cuando vas a productoras a productores a posibles partners a socios a coproductores vamos a imaginar que tenemos que necesitamos a un concept artis a quien llamamos claro pues lo tiene nombre y apellidos sí hombre lo suyo sería contar con alguno de nuestros concept artis que tenemos por ejemplo uno de mis concept artis de cabecera el javier blázquez que es con el que últimamente yo he currado joan piqué es otro concept artis alucinante claro y también piqué está aquí y estos son nuestros concept artis este es joan piqué joan piqué es nuestro concept artis javi blázquez es nuestro concept artis ellos son joan piqué es director y javi blázquez co-director o director académico de 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 nuestro máster de concept art y bueno pues aquí aquí estamos viendo estos dos máquinas absolutos yo con joan todavía no he no he tenido en la suerte de trabajar espero tenerlo alguna vez todavía a mí me pareció guay que tú y yo somos colegios porque con esta calidad más de amor hermoso pues joan te paso el testigo cuéntame cuéntanos cuál es tu trabajo de joan tú recibes un guión de te dan algo más desglosado alguna idea concreta te dan alguna pista o simplemente tú te pones a crear porque estamos viendo imágenes de de concept que ha hecho que ha hecho yo no sé decir que podéis ver son impresionantes son increíbles pero increíble muchas gracias algunos son trabajos simplemente personales de porfolio otros sí que son de películas de animación en este caso lo que estáis viendo de para una película de netflix pues depende de de la situación hay hay veces que que el director de arte o el director mismo del corto de la película del videojuego viene con unas ideas muy claras y en otras no tanto en otras hay que explorar muchísimo y como has dicho abraham a veces interviene intervenimos en el primer estadio cuando incluso el guión aún se está definiendo o la última versión del guión se está definiendo y hay que compartir un poco esa esa frustración a veces de que el proyecto no siga adelante no a veces no todos los proyectos nacen nacen con buen pie pero si nacen estamos ahí desde el principio y eso es parte de la gracia de conceptar creo es parte del atractivo que eres el primero que ve y que y que trabaja de manera visual en el proyecto casi antes que todos los demás artistas y animadores que vienen después que son un ejército como tú has dicho yo no una cosa que me flipa tanto sobre todo de lo que estoy viendo lo que estamos viendo de tu trabajo es el color tío o sea una cosa que a mí me cuesta cuando escribo bien eso cuando trabajo con guiones lo que una de las cosas que más me cuesta es es abordar el color no muchas veces quieres intentar ver cómo va a ser la peli y yo creo que tú tienes un dominio del color tronco impresionante entonces de dónde se se aprocha al color o sea no sé si son indicaciones o directamente tú no no la gran mayoría de veces a ver a un concept artista también le buscan un poquito por el estilo no es el director le gusta cómo trata el color o un determinado artista pues obviamente va a querer trabajar con él hay muchas aproximaciones al color hay gente que muchos estilos hay gente que satura más de gente que utiliza colores más planos de gente que utiliza las iluminaciones más oscuras ambientales eso depende mucho de la experiencia propia que haya tenido el artista yo siempre digo que en españa que se puede distinguir a un artista español de uno noruego por ejemplo por cómo usa la luz y el color porque un artista español utilizará grandes contrastes colores bastante vivos sobre todo en sombras sombras muy muy lilas muy azules no y a veces no siempre se cumple obviamente no pero los artistas nórdicos suelen ser como más apagaditos no es curioso tanto el tema del color como el tema de las paletas viene mucho de la experiencia personal y también de tus propias preferencias como artista no de cuáles son tus referentes el color a veces forma parte de la dirección del proyecto y a veces como todo tienes que a veces tomar una un poco de iniciativa tú y proponer cosas vale a veces un poquito hacemos un poco de psicólogos en el sentido de que nos tenemos que meter en la cabeza del director básicamente y sacar lo que la idea que él tiene que él a lo mejor la tendrán en una clave más de historia o más de ser activa exacto de narrativa historia así si incluso de dirección dramática cuando cuando es una película un proyecto que involucra a actores y nosotros tenemos que sacar la parte artística de ahí es el concept artes es el especialista que saca todo esto y no olvidar nunca que por muy bonitas que sean las imágenes tienen que servir de algo no tienen que luego vienen modeladores y luego vienen compositores luego vienen animadores y riggers y bueno lo que he dicho antes no un ejército entero de personas y les tiene que servir tu imagen y tus esbozos para para poder desarrollar bien la película yo te quería preguntar una cosa como puro espectador de nuestros películas ni nada parecido tú trabajas sin presupuesto me refiero en el sentido de que tú imaginas y te da igual si lo que vas a pintar son 200 millones de euros o son 400 o sea tú o tienes o tienes algún tipo de marca que te diga oye no te pases porque no podemos tener no podemos hacer tanto o tú tiras para adelante imaginas el mundo que crees que es el mejor posible no 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 ya lo ves un poco con él con el brief y una de las cosas que te interesa también es contar con una idea de cuánto tiempo van a tener no para para poder formar la película o el videojuego o lo que sea que estés estés practicando y tú ya tienes unas limitaciones eso viene un poco más con la experiencia a un concept artist que es junior tampoco le van a pedir que estime cuánto va a costar un set vale no es el trabajo de un concept artist pero ya adquieres ciertos digamos ciertos conocimientos que te ayudan a lo largo de la carrera a equilibrar mejor incluso a niveles no a nivel de presupuesto a lo mejor no hay la muestra en fino pero al menos a proponer cosas por ejemplo si saben que sabes que tienes menos presupuesto una película de live action vale de vida real pues ya ajustas un poquito las proporciones de las cosas los tiros de cámara para que salga al menor número de cosas posible pero sea muy efectivo mediante la luz y el montaje y en una pelea de animación la peli animación creo que condiciona un poquito menos pero pero también también puede haber alguna situación en la que digas mira necesitamos algo con un presupuesto así no en esta este shot tiene que ir montado todo en matte painting que ya hablaré supongo que hablaré después de esta parte del proceso con unos fondos muy sencillos y tú ya ya piensas que bueno que ahí no va a haber tantos elementos móviles o tantos elementos dinámicos como en otros fondos si siempre siempre tienes que tener un poco en claro las realidades de la producción no sólo sólo lo que a ti te gustaría ver sino lo que quiere ver el director más lo que quiere ver producción poquito de las dos cosas y otra cosa otra cosa que quería preguntarte yo porque tú tienes muchísima experiencia no sólo en no sólo en cine y en animación y en live action sino también en videojuegos y de hecho como director de del máster de concept art y de de animación y videojuegos de la utat también vas a enseñar también vais a orientar la de videojuegos cada vez son son mundos que se están tocando cada vez más no sé qué decir cada vez yo veo concepts y desarrollos en videojuegos en cinemáticas o en el propio motor de juego que dices madre mía esto es súper cinematográfico no es a tope incluso tenemos casos como como last of us que es un videojuego pero luego también ha sido peli de hecho santiago salta o la ya que es el compositor de la música del juego también ha sido de la peli no cuéntanos cómo cómo vives tú ese corazón partido tuyo de trabajar en videojuegos y en y en animación en mi caso no no hay corazón partido en mi caso todo todo forma parte de lo mismo tú tú pones la misma emoción o la misma narrativa en un videojuego que lo que pudieras hacer una película sí que es verdad que cada vez las herramientas hasta las herramientas que se usan para hacer películas y videojuegos de esto hablarán seguro mis compañeros más adelante en 3d y en animación se parecen mucho una animación se hace en maya en un videojuego y en una película de pixar bueno pixar no sé qué software concreto usa pero una película estilo pixar y un videojuego utilizarán herramientas muy parecidas para animar y para modelar incluso hay algunas películas ahora que se están rodando o se están produciendo en ya directamente en en motores gráficos que se se concibieron primeramente para para videojuegos y es el caso de los procesos en las herramientas cada vez se parecen más y y desde el punto de vista un concept artis lo bonito es que puedes hacer tu concept para no tienes que reaprender una herramienta no para para hacer un concept bonito para videojuegos o para o para animación lo que tienes que tener es adaptabilidad al estilo y al proceso también que hay algunas cositas que puedes hacer en una película o en un videojuego que no puedes hacer en animación y viceversa todo también lo bonito del concept art es que te 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 proporciona casi una una línea directa a todas estas industrias tan separadas cuando a lo mejor un artista de producción se tiene que especializar mucho en una cosa en un concept artis pueden tocar muchas muchas muchos balones de distintos juegos distintos si has mencionado una un concepto muy interesante que mola un montón y que además como director cuando uno lo lo aproxima de una manera adecuada joe es un es increíble tanto el ahorro como la facilidad como la bueno diría inmediatez pero no es la palabra idónea porque aquí nada es inmediato no pero si un approach mucho más directo que es el mate painting cuéntanos cuéntanos en este sentido como cómo se trabaja en mate 20 porque también es una materia que quieres que quieres enseñar en tu máster verdad yo en nuestro máster enseñamos mate painting pero no para ser mate painter sino para para aprender técnicas fotográficas que son avanzadas muy avanzadas y luego aplicarlas al concepto es la misma filosofía que usamos con el 3d en el máster de concept art vemos mate painting y vemos 3d pero no intentamos que el alumno acabe siendo mate painter aunque otro modelador 3d aunque si tocas la herramienta y te gusta oye pues es una avenida que se te abre el mate painting en sí es una disciplina que básicamente es lo que se conoce como un fondista pero un mate painter es digamos un fondista que hace fondos ultra realistas y que van a insertados por explicarlo a los espectadores me parece una palabra muy boomer pero no sé si habéis visto el mate painting cuéntanos exactamente dónde cuándo juega un papel se ve en pantalla es un concept que va en pantalla es una pintura es una ilustración ultra realista que a veces comprende elementos fotográficos oa veces simplemente está pintada con toda la paciencia y el cariño del mundo que habéis visto todos todos absolutamente si habéis visto star wars hay como cientos de mate paintings en star wars son fondos planos en 2d se llama mate painting porque antes se realizaban en unas en unas placas de vidrio que se ellos rodaban la película en el en el sitio que tocaba imagínate que rodas star wars en tatuín no bueno en tatuín obviamente no era tatuín era tunisia no y detrás pues está una parte del aeropuerto de túnez y tú no quieres que ese aeropuerto salga ahí no tú quieres que haya unas montañas mira por ejemplo si esto es ahí está ves y lo que veis lo que veis que está pintado ahí está se ve perfectamente estaba pintado encima de unas planchas de vidrio y se proyectaba el metraje real detrás de la pantalla de vidrio con la pintura delante de la cámara se volvía a regrabar con el fondo por delante ahora la técnica es distinta ahora sí pero josebis acaba de ganar una cerveza sí sí y como veis como veis aquí no sólo son fondos la palabra fondo esto no es un fondo esto es el primer plano el segundo y el tercero no sólo es el fondo de la imagen es de todo lo que no existe y es más fácil pintarlo que vestir a tres mil personas comprar las bocatas a tres mil personas y gestionar a tres mil personas y en un hangar que se tiene que construir obviamente no 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 es realizable no con personas de verdad y antes de que hubiera herramientas digitales 3d pues había un pintor que lo pintaba toda mano es es una disciplina también que también una una preguntita para no sé cómo andamos de tiempo pero quiero hacer una pregunta más joan tío que te quiero explicar los que te quiero preguntar para ver qué bien aquí somos somos todos en en utaz a mí me gusta decir no que somos todos yedis enseñando a yedis es decir nosotros estamos todos en producción ya hemos visto su nivelazo me gustaría pinchar si pudiera ser si pudiéramos un concept que tengo de de blázquez no sé si está porque blázquez va a ser como bueno el ayudante el segundo de a bordo de joan piqué no es más que va a ser el director académico o sea que va a llevar el día a día del máster y encima va a ser profesor de diseño de entornos claro claro entonces yo ahí ahí no sé si ahora vale vale ok bueno pues luego si podemos te lo compartí en el en el pero bueno si lo lo intentamos ver es una imagen cita vale somos yedis que enseñan a yedis o sea estamos en fuego real por las mañanas y por las tardes enseñando esto es muy vocacional esto es muy vocacional joan qué es lo que te lo que lo que lo que a ti te mueve para para enseñar para compartir tu conocimiento que que es dentro de ti lo que lo que lo que lo que ha explotado para tanto tanto tú como como javier blázquez os pongáis delante lo sé qué es lo que nos mueve a compartir porque yo sé lo que me mueve a mí no de ahora enseñar no la enseñanza y la dirección y la escritura son como mis pasiones no sea por un lado hago peris las escribo últimamente escribo libros y tal pero por otro lado necesito estar con alumnos y con chavales porque pero qué es lo que a ti te lleva a enseñar y cuál es el reto de enseñar una cosa tan subjetiva tan artística tan personal donde tú además has volcado tan como no como nos cuentas vuelcas tanto de ti mismo cómo qué es lo que te mueve a enseñarlo y cómo 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 enseñar una cosa tan 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 no sé tío tan de alma no tan tan de interior tan poco reglada no eso es como como digamos tan instintiva no tan de tripas no primero es saber explicar lo que tienes en la porque el instinto al final se traduce en unas acciones y las acciones se pueden explicar tú cuando haces una pincelada de un motivo que de una con una dirección y con una intención no al final eso se puede explicar y puede racionalizarlo todo lo que quieras la otra cosa es absorberlo siempre digo que hay dos fases primero lo entiendes y luego lo absorbes la entenderlo se hace en cinco minutos yo te puedo explicar la composición de esta imagen en cinco minutos con si me la dejas en la cinti que me dejas dibujarte líneas te la explico en cinco minutos la otra cosa es poder hacerla no y poder recrear esto de manera consistente en una en una en una profesión que lo tienes que hacer cada día y cada día te tiene que salir bien lo que lo que me mueve hacerlo mira hay dos cosas a mí que me satisfacen una es de mi profesión propiamente de ser concept artista director de arte que es cuando cuando encuentras una solución visual chula que nadie ha pensado antes o nadie ha pensado de esa forma no cuando encuentras esa esa composición o esa paleta de color o ese toquecito que nadie le da no y eso aumenta el valor de la imagen y por ende aumenta el valor del proyecto a mí se me enciende una mitad dentro una llama dentro del estómago luego yo tengo la misma sensación cuando a un alumno por fin después de que le cueste mucho algo no entiende algo y de repente es entiende el alumno que no es cuestión de magia negra lo que estás haciendo no es cuestión de talento o de que te haya tocado un ser divino sino es cuestión de entenderlo y luego practicarlo mucho cuando le ves en los ojos esa esa realización para mí este tipo de sensaciones es la que la que la que me lleva a querer enseñar lo que lo que me gusta veo la llamita y a mí se me enciende la llama también hay una conexión de un segundito y ahí ves ahí ves que todo ha dicho es muy bonito es verdad es así es así cuando uno transmite el conocimiento tiene la sensación de que está en sintonía con el cosmos no yo creo no y efectivamente ver nacer un artista ver nacer un artista es es igual de esencial o igual de flipante que ser artista no sé si algo sea comparable a crear es enseñar a otro a crear es enseñar a otro a crear estamos viendo una imagen que es de javi blázquez que es tu director académico es una imagen con la que hemos trabajado juntos tengo una más que es de rafael que es un concept también con el que trabajé no sé si la otra que tienes por ahí está pero vamos vemos este este joan y estáis en buenas manos joan joan y javier mirad esta imagen esta es esta es una imagen que también le tengo muchísimo cariño tiene bastante tiempo y es yo creo que la imagen que en donde empezó todo todo mi universo este de de blue y malón y de esta peli por la que llevo tanto tiempo luchando y que ya veremos nació con esta imagen y le tengo espera un momentito está está revolviéndose bueno bueno vale vale bien bien no me ha gustado mucho lo que has dicho y me ha gustado mucho lo que has dicho joan y jo tío ahora que te tengo ahí en utaz en la nave nodriza mira esta es esta imagen es de rafael yo creo que rafael es un conocido artista ha trabajado para sergio pablos yo creo que ha trabajado para un montón de artista de películas y artistas de hecho a mí me vino por ese lado y esta imagen bueno es de estas imágenes que a mí me ha me ha parecido eso que tú dices no cuando tienes a un director de arte como joan piqué o cuando cuando tienes aún a un concept artista como joan piqué como javier blázquez y de repente se meten en tu cabeza que es lo que estaba hablando joan y de repente no ves que te han leído es cuando de repente empiezas a sentir que bueno que ahí hay una imagen que no sé que de alguna manera es tuya sin ser tuya que eso es eso es una de las cosas maravillosas de dirigir no sea ser capaz de ver cómo el talento crece te rodea y te levanta realmente penetra en ti y controla eso es a todos eso es que controla controla tus sentimientos igual igual que claro es la fuerza la fuerza básicamente es eso es la definición de la fuerza te queremos dar las gracias gracias a vosotros esta tarde vamos a poner un segundo si puedes otra vez las imágenes de joan para despedirle con sus imágenes si puede ser hot estoy achicharrado puede ser si es que no quiero tocar el botón que no es para ver un poco más porque yo ahora que te tengo la nave nodriza tío tenemos que curar juntos vale tenemos que curar el proyecto ahora que te tengo en utaz ahora que vas a ser el el flamante director del del nuevo máster de concept art que además es es una pasada yo he tenido el privilegio amigos y amigas gracias a taller y gracias a josé antonio taller y que es nuestro director del área de videojuegos que es un tío estupendo que además hace surf y lo hace que te pasas y toca la batería bueno pues pues gracias a joan taller y ya que haces a joan ya taller y he tenido opción de leer el programa y de verlo y joan es alucinante así si yo no estuviera dirigiendo el área de animación de la utaz lo que sería es alumno tuyo tío no lo descarto no descarto es poner al fondo de la clase si estás calladito eso es un placer estar con vosotros abraham contar conmigo y espero que el que quienes entren y gocen del máster saquen bueno saquen el mundo de ahí es mi esperanza y mi anhelo vale les necesitamos yo siempre digo lo mismo pero no ellos no son conscientes los estudiantes y los nuevos talentos no son conscientes de lo mucho que les necesitamos que les necesita la industria no tenemos tenemos un tren de invitados que están viniendo y de verdad muchas gracias joan ha sido un placer te dejamos dar la brasa básicamente te liberamos te liberamos yo me diría hablando contigo joan como la primera muchísimas gracias abraham y josé luis muchísimas gracias pásalo pásalo bien y no nos veremos venga yo un abrazo fuerte joan un abrazo bueno a ver ya tenemos el conceptar ya tenemos una un esbozo de lo que es la el estilo gráfico que va a tener la película y qué hacemos aquí en llamamos pues es momento de ponerse a trabajar con una de las de las de las cosas más importantes de una película que son los personajes hay el concepto realmente los personajes ni los esboza por lo que es un dibujo bueno lo que están en la sala claro están trazados están vistos hay un poco están representados están como apuntados como los digamos que sería como la dirección a tomar pero cuando hay que pasarlo todo a tierra a ver hay hay que tener en cuenta una cosa la historia que a nosotros nos obsesiona a los directores nos obsesiona la historia contar contar narrar narrar pero lo que de verdad susurra al oído del espectador es el personaje con lo cual entonces lo que tenemos que llamar es a borja montoro y borja es el que se va a poner a dibujar los personajes a diseñarlos bueno yo creo que lo mejor es que presentes a borja porque no estamos hablando de estamos hablando de una eminencia en el mundo de la animación absolutamente cuéntanos hola compañero estás bien si se me oye y todo bien no te vemos un poquito oscuro un poquito oscuro y tengo la ventana detrás igual me levanto y voy a que ya no que a veces y pongo esa luz que me cae un poco de lo que hay que ver es una mezcla entre hemingway vale si hemingway orson wells y yo ya no sé qué más cosas bonitas decir bueno borja no sólo es el director del máster del experto en diseño de personajes sino que bueno llevo en la industria de la animación trabajando décadas ha trabajado con los más grandes en 35 fíjate 35 tarzán ya trabajó en tarzán de disney algo se acuerda de aquella película maravillosa sí 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 y nada bueno un montón de películas que habéis visto seguro nuestro trópolis claus son son infinidad entonces pues una vez que ya yo te hago la pregunta del neófito vale no del experto hemos pasado por concept y a partir del concepto te inspiras tienes alguna idea o no lo tomas en cuentas que fijas más en el guión etcétera y son mis jefes oye por cierto alucinante lo que estaba viendo ahí de joan alucinante espectacular y si algunas cosillas nosotros si entramos en la película muy al principio lo que dice abran tiene toda la razón nosotros estamos somos un instrumento más en la película las películas son un montón de cosas juntas con un montón de ejemplos etcétera y tal y todos aportamos nuestro pequeño granillo de arena y a nosotros nos toca igual que el concept es el que se enfrenta al papel en blanco el espanto del papel en blanco y de qué manera vamos a ver la película etcétera y tal en la pantalla cómo va a funcionar nosotros hablamos con los directores hablamos con el director de arte tenemos esta película tenemos y hay que dar una idea de cómo van a ser los los protagonistas de la película que son nada más que un vehículo son instrumentos con el cual los directores pues cuentan esa de esa historia que quieren contar y entonces pues nos dan una serie de pautas una serie de tal y tiene hay una serie de pautas que son gráficas de cómo son los personajes de la película más caricaturescas más realista etcétera y luego hay pautas de interpretación los personajes tienen un arco hay personajes que son muy protagonistas de personas que son más secundarios también etcétera y hay que ofrecer la posibilidad que los personajes tengan vida en expresividad trabajamos para departamentos que vienen detrás sobre todo ahora en este mundo en 3d especialmente para el trabajo para que después los moderadores los ríguez etcétera etcétera tengan suficiente material con el que son los míos eso es barrera eso es de mi costa para que lo tengo ahí en el estudio es ahora unas tomas que me hicieron aquí muy amablemente cuando vinieron a rodarme un anuncio de otra entrevista sí hay dos cosas con borja he tenido la la super fortuna el honor y el privilegio no sólo de compartir conversaciones que bueno que las comidas siempre hemos hemos podido trabajar juntos en alguna ocasión hay dos cosas de borja que a mí me fascinan efectivamente como ha dicho josé luís borja es una leyenda así de clarosa es parte de la historia de animación mundial es una persona que no sólo ha aprendido de los mejores sino que encima también ha enseñado a los mejores o sea eso es 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 absolutamente galáctico pero hay dos cosas que me gustan mucho 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 de cosas que yo he comentado con borja la primera la primera es que borja insiste mucho a mí me aclara mucho cuando él me habla de que los personajes son símbolos y de que de alguna manera los personajes no no son sólo dibujo el dibujo es como una herramienta para 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 llegar al alma del espectador realmente no no es un fin en sí mismo no porja no 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 los personajes tienen una parte artística o una parte de diseño digamos voy a ir compartiendo una pantalla y voy sería toda la pantalla esta que tengo aquí ves y si se ve y si eso no afecta a la emisión es perfecto estos son ejemplos de algunas cosillas de películas en las que he trabajado los he agolpado hay mucho esto es de romperrar de la segunda de internet los personajes tienen un atractivo por ejemplo esto que yo tengo aquí en el cuadrado que veis esto es lo que me mandan a mí de concepto yo tengo en todo el departamento de concepto a parte de las ilustraciones que hemos visto como las que hace joan y tal pues hay un director de arte y tal en este caso yo trabajaba con amy thompson había trabajado el director de arte de esta película la cori loftis y amy thompson era era mi supervisora de personajes y tenían este concepto y esos dos dibujos es lo que a mí me mandan como idea de un personaje que luego al final en la pantalla no acabó siendo así porque luego hay más modificaciones pero en ese momento en la película a mí me mandan esos dibujos y me dan una serie de pautas en mí porque ésta es yes y ésta vive dentro de internet y es la jefa de los likes ésta le caen corazones en sus tanto el santo día haciéndose fotos y subiendo fotos en instagram pues tiene que tener ese tipo de personalidad entonces al margen de tener un atractivo de diseño de alguna manera pues tiene que reflejar toda la manera de que se mueve toda la manera de cómo se sienta como señala como cada cosa que hace un personaje tiene que corresponder a una a una determinada personalidad en este caso pues este personaje corresponde a ese clásico personaje que vemos ahora que está todo el santo día preocupado exclusivamente de la imagen que tiene en la red esto es una plancha muy curiosa porque este personaje aparece en la pantalla y aparece la película y aparece como fue diseñado que fue diseñado para ser un personaje que era muy bueno es el que ayuda a tenerlo a ralph pero hubo un momento en la película en esos momentos porque la película evoluciona y entonces los directores estuvieron pensando durante unos un tiempo hicieron una versión del guión en el personaje luego resulta ser el malo de la película o iba a ser el que los traicionaba en internet y se dieron cuenta de que la plancha que tenían hecha con el personaje era muy buena y servía para esa versión buena del personaje pero teniendo como tenía el personaje ya incluso modelado y todo le faltaba una versión en la que queramos ver el aspecto min maligno de un personaje entonces todo eso pues me mandaron el personaje me dijeron necesitamos una plancha de expresiones y de actitudes que reflejen a ese personaje que nos va a traicionar y así la hice y la hice y luego no se usó porque luego el personaje volvió a ser bueno de manera que también hice toda esta hoja de manos por ejemplo que eso también es un encargo que hace en el departamento de personajes se hacen muchas cosas en el departamento de personajes esto es otro de los personajes que salía de la película y sí pues es que y sirve un poco te dan una pauta una vez más el concepto original está ahí en ese cuadradito que ese es el dibujo que a mí me mandan ese dibujo y tú tienes que ofrecer también información válida para los modeladores y los ríos muy importante siempre de alguna manera estar pensando tú tienes tres departamentos a donde va enfocado tu personaje tienes que vender tu material a los directores ellos tienen que ver el personaje ahí tienen que leerlo y ser capaces de de verlo y de comprender que eso es lo que van a ver en la pantalla y que ese personaje se adecua a lo que hay ese instrumento con el que quiere encontrar esa parte de la historia tienes que al mismo tiempo pensar en la gente que lo va a tener que construir después como modelo como asset en 3d que son modeladores y los ríos por lo cual la información de anatomía de formación de volumen etcétera que tienes que dar tiene que ser buena y sólida y luego tienes que pensar que todo eso al final lo acaba recibiendo un departamento de animación y que cuando los animadores empiecen a jugar con ese nuevo asset que ya les han fabricado en los departamentos que vienen después y que luego veremos lo que nos trae la bici compañía al respecto tienen que empezar a ponerlo a prueba para empezar a hacer test de animación test de estrés etcétera para ver qué tal se mueve entonces si tienen una buena información sobre sobre el movimiento sobre acting del personaje pues tienen una buena guía para dirigirse y eso es un poco todo el trabajo que nos corresponde hacer en el departamento de diseño de personajes pues estos son ejemplos de zutopia de cuando en zutopia tengo un montón de tontadas pero mientras voy hablando voy pasando yo creo que es más entretenido ver dibujos que verme la cara a mí y luego si queréis os enseño un poquito también el procedimiento porque esto va de lo que se hace y cómo se hace la película y también de cómo en notar trabajamos para preparar dentro del departamento del experto en diseño qué es lo que hacemos un poquito para para fabricar diseñadores de personajes para ayudar a la gente en éste a convertirse en diseñador de personajes porque esto es mi segunda mi segunda pregunta mi segundo tema que me flipa de borja es lo generoso que es borja es muy generoso con su conocimiento está es alucinante hablar con él porque siempre tiene en la cabeza llena de referencias de maestros de gente a la que admira y además algunos algunos son dibujos de neófitos otros son de consagrados pero cuando cuando borja es capaz de detectar algo que le gusta y que mola y que tiene lo que tiene que tener le da igual quién lo haya hecho lo importante es como lo que está viendo no y luego esa generosidad me consta porque porque he estado allí y lo he visto como borja la aplican en el día a día del experto de diseño de personajes no borja a ti te gusta enseñar borja te gusta mucho yo dirijo el experto y dirijo personalmente o enseño personalmente varias de las asignaturas y sobre todo sobre todo la parte final porque el experto está enfocado a el trabajo práctico es un trabajo muy práctico es un trabajo que yo quiero enfocar profesionalmente esto es un experto en diseño de personas y el diseño de personas es un trabajo de profesionales trata de intentar prepararse para enfrentarse lo más posible al mundo profesional cuanto antes posible con unas ciertas garantías etcétera y para eso es necesario presentar un portfolio esto que estoy enseñando un poco sería el que yo tengo ahora mismo que es muy grande porque yo lo que hago es acumular y además es muy aburrido porque son miles de dibujos en cada página y yo no aconsejo hacer un portfolio así a mis alumnos porque es un poco monótono pero es que tengo mucho trabajo agolpado tengo aquí a mi hijita que está ahí al fondo es que me encantaría que viniera y viera esto porque la cantidad de veces que nosotros hemos visto mira ven olivia ven ven corre mira perdonadme perdonadme el momento cándido pero joder colega mira este es borja mi amigo y maestro y ese es su trabajo que suena bayana sí sí verdad y cuántas veces hemos visto esos son los padres de bayana pues mira los padres de bayana desde aquí yo te damos las gracias personalmente borja tío por habernos hecho por ver las películas y porque me alegro mucho de que te gusten mucho más guapa que muchas gracias por ver las pelis y que se alegra mucho de que te gusten si es una pasada y de cine sabe más que yo tío a topea hombre hombre estamos viendo a alguien pero siempre llegamos hasta el mismo punto es la cena esa bueno si entonces el objetivo es conseguir hacer un portfolio de llenar una carpeta con un montón de dibujos que puedan hablar de qué es lo que yo me digo lo importante no es lo que has hecho lo importante es que tu portfolio refleje lo que vas a ser capaz de hacer el lunes que viene que es lo que ellos quieren ellos te contratan para hacer algo que todavía no has hecho entonces tienes que garantizar de alguna manera que tienes solidez de dibujo que tienes solidez de interpretación que haces este tipo de hecho de chorradas que es un poco para explicar cómo funcionan porque estos son cosas que se han hecho realmente para la película y tal cual están hechas con explicaciones de construcción de anatomía muy básicas y tal no hace falta ser el director del anatómico forense pero hay que tener una idea un poquito de las caderas y dónde están las clavículas etcétera y esto esto es para la sony esto es el único personaje que hice para esas películas y luego yo doy algunas asignaturas y luego tengo un equipo de profesores que no me lo merezco que además que siguen ahí año tras año sí lo malo que soy yo dirigiendo el equipo y todo ahí sigue tengo un equipo algunos han sido alumnos míos como guillermo pero no está trabajando hace poco ha sido mi jefe en una de las últimas películas he terminado con él hace poquito en netflix ahora está de súper jefe de supervisión de personajes y fue alumnos mío hace no mucho y ahora lo he tenido y trabajado con él y me pasa muy bien y da la clase allí ahora en total y lo tengo de profesores varias asignaturas está teresa vale lo más grande y que es la que se lleva año tras año las mejores calificaciones de los alumnos espectacular y que no es más bonita mucho más joven que yo y se posee espectacularmente pero está en esta profesión desde el mismo tiempo que yo está antonio navarro y tenemos uno de guillermo garcía casi es que tenemos muy bueno exactamente también y el que va a subir dando clase de dibujo al principio de manera que tenemos un equipazo de profesores y luego yo hago lo que puedo para estar al nivel y hago mis propias asignaturas al principio del curso hago la presentación del curso y doy algunas asignaturas introductorias los dejo en manos de otros profesores durante una buena parte en después de navidad en primavera doy un par de asignaturas más vuelven a tener las nuevas asignaturas más con guillermo etcétera y luego ya al final ahora estoy zumba que te zumba porque el curso es cinco horas los viernes por la tarde y cinco los sábados por la mañana y ahora cuando llega ya mayo junio me toca a mí meterme de cabeza sin parar cinco horas los viernes cinco horas los sábados que las doy desde aquí ahora ya las tutorías y es que no me levanto de la silla entonces pues hacemos este tipo de cosas esto es un ejemplo esto es de la semana pasada y mis alumnos estoy seguro estaba compartiendo pantalla no te preocupes y me perdona es que yo cojo la palabra y empiezo a contar batallitas pues estos son pues eso los alumnos van trayendo ejercicios un proyecto que tienen que ya están claramente bien y entonces pues yo sobre eso doy consejos para que así me pasó el día como trabajamos online etcétera explicamos cómo funciona el cuello de una camisa vamos al detalle estos son los adductores de un músculo muslo estos son poses abocetadas estamos trabajando en directo sobre los dibujos de los alumnos siempre da consejos sobre la cabeza cómo funcionan unas cositas de perspectiva algunas poses etcétera entonces te quiero decir que esto está hecho de la semana pasada entonces ahí hay cosas y este es que me gustó mucho este es un ejemplo el personaje me hizo mucha gracia lo vi y es una idea genial está con su violón pero estaba un poquillo para un poquillo estaba súper bien hecho y le dimos una vueltecita de que esto tiene que ser un poco más ahí desastre que se le vea que se le cae el mundo encima y tal y este es el tipo de trabajo que hacemos yo me pongo aquí y estoy con mi lápiz en directo y para tener cuidado con esto ten cuidado con aquello pero sí sí vamos el método más directo que puede existir además a mí me gusta mucho esto es digital y esto es todo este programa que veis aquí yo yo sé que hay mucha gente le gusta photoshop y esto trabajo con el sketchbook que es muy básico photoshop es como un 747 es un maquinón yo lo recomiendo tiene un problema a veces es un pequeño problema es que te pierdes un poco en el artificio es un poquito en estos del final que tiene aquí ellos hay cositas verdaderamente muy buenas que hizo aquí ya que dibujos y estaba ya haciendo una corrección sobre pero hay veces que la corrección digo estoy pasando por encima del dibujo y no tengo nada que hacer y y a mí me gusta mucho que los algunos trabajen con lápiz y papel el trabajo del dibujante es el 90% es lápiz porque tienes que dejar la base sólidamente establecida y tal y y eso es un trabajo que entonces que luego le añadas color de todas brillos todo eso está muy bien y muy vistoso pero en la sola base el cimiento la solidez etcétera es es el lápiz y papel y me gusta mucho trabajar con ellos pues muy bien borja borja muchas gracias hemos interrumpido estoy escuchando estoy ahí detrás yo apago mi micrófono de mi cámara de acuerdo muy bien borja muchas gracias por todo a vosotros un placer a esto tenemos un par de conversaciones pendientes y hay una cosa que tenemos que probar verdad que tú ya la habrás probado pero yo no la tengo a medias ya lo tienes a medias un vasito un chupito cuando quieras venirte muy bien una vez hablando de lápices voy a hacer una cosa antes si te parece un inciso y es que el objetivo de lo que estamos haciendo básicamente es uno muy sencillo que es estamos explicando cómo se hace una película paso a paso para que vosotros los que nos estáis viendo identifique cuál es esa parte en la que en la que os sentís a gusto la que os gusta a la que os querríais dedicar en un futuro porque una película como ahora vais a ver más lo que ya ya hemos visto de historia de diseño personajes pues todo eso tiene tiene un proceso y vosotros tenéis que elegir donde os sentís más a gusto que os gustaría hacer en una parte de la película entonces para el momento que lo tengáis claro que lo hayáis decidido que sepáis que cada una de estas partes que estamos explicando pues tiene su equivalente en un posgrado de nutar que como estáis viendo pues lo vais a aprender con profesionales de primer nivel que están en la industria trabajando en proyectos de los que vais al cine a ver básicamente entonces os hemos dejado hay un código qr porque ahí tenéis podéis apuntaros vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas la semana que viene los días 7 y 8 para animación 2 de animación 3 de ahí para videojuegos os podéis apuntar a la que queráis es online os conectar remotamente y vais a poder recibir toda la información que queráis y que necesitéis y hacer todas las preguntas que sean al claustro a borja a john piqué y a todos los que vais a ver a continuación así que pues no vamos a demorarnos mucho más ya que hemos hemos pasado por él por el proceso de conceptar y el diseño de personajes por lo siguiente que viene story story guard hablando de lápices saltamos al story art al storyboarding y tenemos a javier pérez y ángel y turiza madre mía esto es como los vengadores ha pasado a ser los vengadores presentó un poco brevemente y os hago un par de preguntitas y tiráis millas chicos a ver bueno los dos son compañeros míos ángel y turiza es compañera en el en el en el grado y en utad es profesora de utad además de eso aquí estamos leyendeando todo el día ángel y turiza es una verdadera leyenda de la animación ha trabajado en disney ha trabajado en películas de estas de las que abrimos nuestro corazoncito y tienen todas su sitio no el jorobado de notre mouse el mickey malo angela y turiza ha dibujado a mickey mouse en un corte de mickey mouse que si no me si no si no si mal no recuerdo ganó el oscar ese año no estuvo a punto pero no si no lo diría ok ok bien bien si sí bueno es un placer y un honor estar con ángela ángela yo peleamos mucho discutimos mucho nos gusta mucho hablar y polemizar y tal y cual estamos todo el día dándole el rollo del cine así que es una pasada tenerla como codirectora del del máster de historiar y el otro bueno si estamos hablando de hulk ahora toca hablar de thor o hulka y ahora a tocar el tor y es javi peces bueno nos conocemos desde hace 200 millones de años la lo esencial de nuestra relación ha sido que él ha criticado todo lo que yo he hecho y me lo ha tirado a parís así ha empezado nuestra amistad así ha empezado mi aprendizaje con él hemos trabajado algunas veces juntos he tenido la suerte igual que con borja que todo hay que decirlo borja le metió le metió mano a algunos de los personajes de dragon keeper y gracias a eso molan tanto como molan pues javi pecesa ha estado aparte de haber trabajado conmigo en blue y malón en varias aventuras y y algunas cosas que tenemos pendientes javi ha trabajado también en 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 el en el storyboard de dragon keeper ha sido uno de los storyboard de dragon keeper de hecho como yo he estado de director de animación he recibido su material y yo siempre decía pero mirad el story de javi mirad el story de javi hijo es que lo que hay que hacer es mirar el texto de esa obra con layout y que la prevista ya ya pero dame el story de javi que es que donde los personajes están javi vamos a empezar por ti pero vamos ángela tú cuando quieras porque podéis hablar cuando queráis una pregunta hemos pasado por concept hemos pasado por el diseño de personajes vosotros imagino que cogéis ese material cogéis el guión que hace y cuál es tu trabajo que consiste estamos viendo imágenes de trabajos de javi de muchos proyectos puedes comentar si quieres a que el cual pertenece cada uno contando cuál es vuestro trabajo exactamente y a qué os dedicáis que va a condicionar luego todo lo que venga después básicamente como tú has dicho casi más que te diría una vez que está hecho el diseño de personajes y el story concept casi casi story va paralelo a la vez más o menos un poco después a la vez pero yo me he encontrado muchos proyectos en los que había muchos conceptos que todavía no estaban hechos digamos que una vez que empiezas nosotros empezamos muy muy al principio de la cadena a lo mejor si es para series sí que es verdad que está un poco más sí que está más ordenado en el sentido que sí que hay más diseño de personajes y más conceptos pero en largometrajes desde luego muchas veces empieza a la parte básicamente te diría que empezamos con el guión y a veces ni siquiera con la versión definitiva del guión no sé si a ángela opinión da igual pero en mi caso hemos pasado más de una vez ángela dime cómo lo ves tú cuando 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 discurre story art el oficio del story world story art paralelo al al concepto al diseño puede ser también una cosa transversal o sea como decía borja nosotros también recogemos parte de lo que se ha hecho antes partimos también un guión hacemos un guión técnico lo que intento también transmitir a a mis alumnos es un el el story es muy emocionante y muy bonito porque abarca muchas cosas tenemos que saber de de pues mira lo que estamos viendo aquí de iluminación de claro oscuro de cine que por cierto habrán habla del club de cine de logo o decir claro tenemos que saber de cine cierta cultura general también porque a veces tenemos que ambientar escenarios pues yo que sé pues en el siglo 15 o en cosas así como retro futuristas o hay que que saber mucho y luego hay que hacer aplicarlo tenemos que saber dibujo gestual y en puedo decirlo nuestro máster vamos a tener todos y es además una cosa abierta que puede ser cine de imagen real animación en fin tiene mucha salida también es muy bonito por eso porque abarca muchísimas cosas y es como una mini dirección eso 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 quería preguntaros no porque igual que nos ha comentado borja y además yo lo pienso así esto no va solo de dibujar bien de hecho hay que dibujar evidentemente el dibujo es la herramienta pero esto esto va de más esto va de qué de qué javi y ángela de contar historias de hecho a ver es importante dibujar obviamente porque al final pero si tuviera que ponerlo o sea no lo podría poner a la misma altura que otras de otras cosas que son más necesarias al final el story es transcribir el guión a imágenes y para que el resto de departamentos puedan trabajar con él y para que tengas una idea de que la historia ya funciona pues lo básico de un story es que se entienda la historia no hace falta es más si pretendes acabar cada panel de un story como si fuera una ilustración probablemente mueras en el intento y acabas porque al final también hay una cosa que viene a colación de esto y es que hay que saber que el storyboard es una herramienta de trabajo y que es susceptible de muchos cambios estamos estamos en una fase en la que cambio un montón cambio un montón entonces hay que saber dibujar pero es más una cuestión de narrar y contar la historia como tú quieres que el espectador la vea efectivamente no es tanto claro hay algo hay algo que mola mucho de todo esto no y es que otras áreas pues son ejecutivas tienen una importancia y tienen un músculo potente pero la narrativa es un poco misteriosa no son uno o sea yo como director por ejemplo me gusta curarme mis túneles y mis posiciones de cámara y hablar con con la gente de story y discutirlo no pero muchas veces me he encontrado con que stories story story artist y story worders me proponen unas soluciones que jamás se me hubieran ocurrido y que de alguna manera como hablamos con el concept tienen lo que lo que yo lo que yo quería que necesitara que tuvieran pero de otra manera totalmente distinta y de otra manera que funciona en muchos casos funciona mucho mejor funciona como un tiro o no o resuelve de una manera mucho más sencilla mucho más económica o todo lo contrario y muchas veces efectivamente muchas veces de repente hay algunas soluciones que dicen no es que ahora es donde que aquí es donde hay que gastar los cartuchos abran déjate de rollos este es el corazón como como cocina es eso tío como como hacéis eso pues eso al final aprendes a tomar decisiones date cuenta que al estar al principio de la cadena nosotros tenemos al guionista y tenemos al director donde estamos mano a mano con el guionista mano a mano con el director generalmente sabemos lo que quiere uno y lo que quiere otro y también somos conscientes de que va a haber un mucho profesor detrás tampoco es una cuestión de nosotros hacer algo que vuelva loquísimo algo loquísimo loquísimo para que el de atrás sufra si aquí podemos hacer lo mismo y facilitar el trabajo al de atrás pues se intenta eso por un lado y luego por otro por lo que dices de tomar las mejores decisiones es que en realidad al final hacer stories tomar decisiones todo el rato y pensar la historia de una forma tanto cuenta que a lo mejor los directores a lo mejor estáis a mil cosas yo cuando he dirigido estás a 200 millones de cosas pero claro y esto digo gratis está centrado tiene el guion y tiene que transcribirlo a imágenes entonces básicamente es en lo que está y al final de tanto leer el guion es el guion lo dibujas al dibujarlo lo estás viendo realmente entonces a lo mejor hay muchas cosas que no te das cuenta en leerlas pero al verlas dibujadas sí y es jolín que a lo mejor si esta secuencita la pongo antes visualmente narrativamente aunque en el guion lo ves y bueno funciona a lo mejor visualmente me funciona muchísimo mejor entonces al final yo creo que el secreto es aprender a tomar decisiones no hay un secreto al final se trata de eso son millones de decisiones ninguna tiene por que ser la correcta hay millones de decisiones bávidas yo por ejemplo lo que intento es esforzarme por en los menos planos posibles contar de la mejor forma lo que quiero contar y si lo consigo pues bueno creo que voy por el buen camino así puedo Ángela tú tienes tienes una trayectoria larguísima seguro que tienes dos mil historias no has trabajado en Hércules también es que no me salen más que pelis y pelis y pelis qué momentos así de la historia de animación has vivido que rescatarías anécdotas y sí yo creo que un momento muy fuerte relacionado con lo que estamos hablando con grandes hola chicos relacionado con los grandes cambios es precisamente el storyboard del jorobado en Notre Dame el primer story fue concebido y fue dibujado por los hermanos Britchie que aquí no son muy conocidos pero son leyendas en Francia los gemelos de la animación hicieron en mi opinión uno de los mejores stories que yo he visto en mi vida una película Disney adulta sombría era y narrativamente impecable problema que era un poco para adultos entonces lo que pasaba era que si se estrenaba o si se hacía tal como se estaba prevista pues se perdía el rating de edades no entonces había que poner un poco más alto lo que quería decir que se perdía un poco el público familiar que es un poco la marca Disney entonces entonces el story se cambió prácticamente en un 80% se metieron las gargolas que hablaban se metieron la cabrita que hacía muchas cositas simpáticas o sea cosas para que aparte de que la historia se entendiera y estuviera bien contada también pudiera llegar al mayor número de personas posible ese fue el momento más fuerte yo he hecho de menos que no se recuperara ese story y se hiciera una versión de adultos o sea que hubiera la familiar y la de adultos porque yo recuerdo que nos quedamos todos con la boca abierta cuando se proyectó el story tal cual como era una pasada ese es el momento más fuerte que yo recuerdo has invitado Ángela a un par de invitados especiales que están por aquí efectivamente cuéntanos cuéntanos bueno estos ya profesionales Guillermo y Nacho son los directores y director y productor de un cortometraje que tiene un story impecable que se llama Chao Pescao que yo espero que se pueda ver pronto entonces quería que nos contaran también un poco su experiencia como alumnos en UTAD sobre el storyboard y bueno también para que los que nos están escuchando se puedan animar a estar con nosotros es un cortazo es un cortazo yo he tenido la suerte de haberlo visto evolucionar y crecer y es un cortazo o sea ya me hubiera gustado a mí que el primer corto de los primeros cortos que hago mi vida fuera de esa calidad y de esa y de esa frescura coleguis contadnos contadnos vuestra experiencia muchas gracias eh pues el story de Chao Pescao es un poco el corazón no justo lo que decís el storyboard al final es casi el núcleo no si algo si funciona o no funciona en corto se dice un poco en el storyboard tú mismo habrán visto una versión vieja del corto en la que tuviste que que dar feedback no y nos cambiaste cositas y no cambiaste cosas del guión por ejemplo diseños lo que cambiaste fue el storyboard porque era donde estaban los problemas y fue lo que los arregló porque al principio decíamos jolín hay que cambiar cositas que rollo indudablemente mejoró luego el corto es un corto en animación 2D espectacular con una calidad de animación increíble o sea de verdad enhorabuena chicos eh o sea me quito el sombrero porque esas correcciones que tú dices eran bueno maquillaje comparado con todo el currazo que os habíais hecho Nacho cuéntanos tu experiencia pues mira yo a mí me han llamado aquí para que hable un poco también desde la parte de producción no que sobre todo es un poco más el tema organizativo de todo esto y lo siento están pasando aquí coches y gente y lo siento un montón si se oye y hay mucho ruido es una narrativa estupenda cámara en mano lo he pensado y he dicho hay que dar la nota no entonces pues hay que marcar un poquito hay que dar un poco la nota no que a ver al final el storyboard no sólo ayuda a contar la historia sino que ayuda a corregirla o sea tú no puedes empezar a hacer una una película un corto o lo que sea desde escribes un guión y dices venga vamos a hacer tú haz y ya va saliendo porque entonces no hay dinero en el mundo que pague esa película porque sea porque vas a hacer correcciones y va a ser aquello lo más claro del mundo entonces desde el punto de vista de la producción es maravilloso pues tener un buen historio desde un principio en el que poder basarte para hacer todo te va a indicar los tiempos te va a indicar la narrativa y te va a es como tener el corto antes del tiempo es como estar en un fuego de campamento ponerte la linterna aquí debajo y contarle una historia a un compañero y luego poder trasladar eso a un teatro y pues en el fuego de campamento puedes negociar ahora pasa este a pasa lo otro pero luego es realmente no puedes corregirlo ahí es barato y luego más adelante puede salir mejor las cosas si no tienes un buen storyboard luego el resto de la peli no no funciona es tan han aprendido mucho sí ya lo veo ya os digo no que me ha costado 30 años llegar a conclusiones que estos muchachos ya las tienen como marcadas a juego y auguro que aquí tenemos a dos estudiantes que van a dar mucho que hablar chicos o sea quedaos con sus caras ahora es el momento hacer foto al qr pero también hacer foto a los caretos vale porque esta gente va a dar va a dar mucho que hablar y si lo tienen tan claro evidentemente ángela es es por ti y por los profesores de utaz que está que hacéis una labor no sé encomiable y alucinante porque además todo esto hay que decir que la animación amigos y amigas cuál es mi cámara cámara 1 cámara 2 amigas y amigos la animación edificio edificio en catalán edificio es difícil mucho mucho que nadie piense que por llegar y apuntarte al máster y tal y tal no hay que currar mucho estos chicos yo les he visto sudar y cuando hablo de chicos hablo de chicos y chica no no a javi ángela les he visto discutir sudar pelear tirarse muchas horas buscando soluciones rehaciendo las cosas muchas veces entonces si fuera fácil no lo llamarían animación o sea está clarísimo vale entonces quiero que nadie se engañe esto es una profesión muy bonita somos los que los que los únicos que sonreímos cuando vamos en el atasco no cuando vamos en el atasco a trabajar nadie más va a hacer muñequitos todos los demás van a vender seguros van a trabajar en banca van a tener pasta tal verdad pero últimamente los animadores también la tenemos hemos subido un par de escabones no no a ti te va bien javi tú eres un tío empresario a mí bueno poco a poco no es que no claro aparecen chavales como estos que en la mitad de tiempo hacen el doble lo que yo he aprendido el doble de tiempo y es como claro y lo que no lo hacéis vosotros ya que no lo hacéis vosotros y estás dando el pie y no lo vais a hacer y me vas a ver mal porque nos habéis llamado para esto nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo gracias a gente como vosotros como javi como ángela como abraham y como antonio navarro y un montón de gente espectacular que está dando el máster tengo que decir que he dado planes a la gente que ahora está trabajando ahí en sitio súper top y me da orgullito es como muchas gracias nacho muchas gracias por tus palabras muchas gracias a guillermo es lo que os decía no somos los únicos que vamos en el atasco sonriendo no en el autobús sonriendo porque vamos a hacer pelis no el lugar al que vamos a trabajar no es como vamos a hacer películas vamos a hacer stories vamos a hacer dibujos animados animación 3d animación 2d o sea es 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 la felicidad absoluta es la mejor profesión del mundo no y en el centro de esa profesión está el storyboard está está claro que es que es así pues ha sido un placer muchas muchas gracias por vuestra participación ha sido ángela javi último comentario rápido último punch que queráis dar ángela javi gracias guillermo gracias nacho sí adelante javi no eso que se apunten al máster que va a ser una parte del histórico es súper divertida aún no lo aseguro y a cualquiera que le guste contar historias que gusten cine y le guste reírse porque se van a reír vamos a reír vamos a contar historias o sea es lo que vamos a hacer tú vas a dar storyboard avanzado y yo voy a dar historia del cine por ejemplo entonces un poco a lo de antes tenemos que juntar muchos saberes para luego destilar un buen storyboard así que es verdad que los de stories se ríen tío los de stories se ríen los animadores se ríen menos que es lo más divertido hacer storyboard a mí me parece lo más divertido que es para hacer una peli porque también no lo que hace más tranquilito muy bien una cosa que sí os quiero decir a todos los que nos estáis viendo básicamente os repito antes tenemos una jornada de puertas abiertas de posgrado la semana que viene podéis apuntar y allí tanto ángela como javier os van a hacer os van a desvelar si estáis interesados en la parte de historiar el claustro que tiene el máster y que es absolutamente increíble de verdad es y javi aparecen tops y tanto nacho como guillermo aspirantes a sucederles en el trono ya os aviso que el claustro que acompaña que nos va a acompañar es realmente de primer nivel y yo lo que decía antes sabrán pues son de esas cosas que a uno ya le pilla con cierta edad y ya más o menos la carga hecha pero si tuviera la oportunidad me apuntaría con los ojos cerrados porque es que es estar trabajar a un metro de lo que es la industria al corazón de la industria de gente que ha trabajado en en proyectos de primerísima sí colegues desde aquí quiero quiero felicitaros a ángela y a javi tenéis un pedazo ángela me consta que has currado un montón javi ya estaba ahí a tope también tenéis un claustro increíble chicos si lo vais a desvelar el próximo en el lo que hay ya pero es que no me pues nada ha sido un placer de verdad muchas gracias vamos a pasar ahora con el siguiente proceso en la película que no creo no sé si es siguiente o es paralelo es anterior pero el caso es que muchas cosas es importante es importante para que salga adelante el proyecto y nada nacho y guillermo lo que os toca mucha suerte con vuestros proyectos y que os acabéis dedicando a lo que os gusta que os veo contentos de dedicaros a eso aprovecho para decir que tenemos un corto muy chulo que lo podéis seguir en redes y promocionarlo y que va a ir a festivales y va a molar un montón que se llama chao pescao es para tatuárselo mamá yo he hecho una peli no he terminado y está en festivales bueno ya hemos pasado por conceptos ya hemos pasado por diseño de personajes y hemos pasado por historias ahora viene el que viene a poner porque vosotros tenéis muchas ideas muy creativos son muy ingeniosos muy artistas pero ahora viene el que viene a poner los pies en el suelo no totalmente el que viene a decir oye tranquilito nos paséis porque porque está muy bien todo eso que queréis contar pero esto hay que hacerlo hay que hacerlo en los plazos de que hacerlo en un momento cuando se pueda entonces tenemos a julián arrauri que básicamente que tal julián como estás bueno te puedes creer que me emocionado me emocionado porque pasa una cosa con julián y es que yo acaba de terminar la dirección de producción de un peliculón y verle aquí directamente así en que es robot dreams julián tiene en su haber 200 millones de películas pero me emocionado porque es verdad que yo sin los productores no hay película no hay nada tenemos la suerte nosotros de contar con julián arrauri que no sólo es un productor increíble sino que además es director también o sea está empezando su carrera de dirección he podido he podido ver las primeras animáticas desde el cortometraje que está iniciando y tío julián joe macho o sea es 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 alucinante julián es un es una especie de jedi de los jedis o sea sabe de producción ha trabajado en películas increíbles mortadelo wonder park robot dreams es la película de la que todo el mundo está hablando ahora se acaba de estrenar en cans no hubo manera de meterse en la sala para verla yo estaba allí y hablé con julián julián por favor cuelame julián por favor cuelame es esta no esta es esta es no hubo manera y las críticas están siendo increíbles o sea que julián muchas gracias por estar aquí muchas gracias por además además de todo lo que haces en la industria ser el jefe el cabeza de de este alucinante máster tan necesario porque si hay algo que te hacen falta en el mundo y en españa son productores tío o sea que de aquí lo primero es dar las gracias tío vamos a hacer una cosa cuéntanos sobre todo en qué punto de cuando empieza el proyecto de la película entras tú y sobre todo cuál es tu trabajo es decir a qué te dedicas qué es lo que haces exactamente no es tanto tu día a día como el concepto general de lo que tú manejas y controlas y que imagino que es un poco ir marcando los objetivos que tiene cada departamento los plazos etcétera tú 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 manda pues mira te cuento jose luis pues mira un productor es el primero que entra y es el último que se va básicamente los proyectos nacen de mil formas muchas veces es un director que viene con un proyecto bajo el brazo otras veces es una idea feliz que encuentra el productor y que busca un guionista para que lo salga adelante pero siempre es un productor apuesta por un proyecto y entonces hace todo lo posible para que salga adelante entonces digamos que hay dos tipos de productores el productor más ejecutivo es el encargado de levantar toda la financiación para conseguir la pasta para que ese proyecto salga adelante y el director de producciones cuando una vez está conseguido de todo ese dinero lo que se encarga es de de conseguir organizar para que 300 artistas durante dos o tres años trabajen todos a la vez para conseguir hacer una película no entonces me encanta esta making of que estamos haciendo aquí disfruto muchísimo viendo aquí a talentazos de ahí como gorja y viendo que aprendiendo siempre de ellos que me apetece apuntarme todos los masters que tengo una especie de enfermedad con esta animación y lo bonito que tiene es que claro cada uno de estos artistas para mí la labor de un productor de alguna manera es que mi labor fundamental es que abraham sonrían los en los atascos y eso podría ser la labor fundamental de un productor que al final es el productor es el encargado de que cada artista que esté metido en el proyecto esté disfrutando de su parte y tenga todo lo necesario para poder trabajar entonces que un modelador de personajes tengan los diseños de aprobados de la fase anterior que tenga un buen briefing del director que tenga un ordenador que funcione que tenga su photoshop que tenga y todo lo necesario para que simplemente se ponga los cascos se ponga spotify su música favorita y no se tenga preocupar en nada más no entonces para mí eso es como resumiendo resumiendo esa es la labor principal de un productor es que cada artista puede trabajar dentro de su pequeña cadena de montaje en lo que se le da bien entonces creo que en el fondo producir una película animación tiene mucho que ver con una cadena de montaje que van pasándose los assets de departamento en departamento el personaje se diseña se modela se rigea se texturita luego el plano se anima se ilumina se van haciendo como todas esas fases pero de alguna manera es una cara de montaje creativa entonces eso que quiere decir que si de repente te viene en una cara de montaje de coches alguien te dice oye porque no hacemos las ruedas cuadradas tú le puedes decir estás loco tienes que decir oye quizás hay que intentarlo oye vamos a ver cómo es esto no entonces es un poco hay que tener esa flexibilidad que me gusta mucho decir que un productor la labor de un productor es organizar el arte y el arte por sí es caótica que es algo bueno entonces nuestro trabajo es organizar el caos y es una cosa buena no es malo el caos que a veces dijo es que los artistas somos muy caóticos como tienen que estar los productores que se tiran de los pero no es bueno ser caótico entonces la labor de un productor es conseguir organizar todo eso para que salga adelante no para que cada artista pueda ir avanzando y cada uno aporte desde su punto de vista también una de las cosas más bonitas que tiene que tiene la animación es que no tiene un solo autor digamos que la película es para mí es el arte más coral que existe ahora mismo de todos los artes que hay para mí creo que la animación es el más coral porque la película por supuesto es del director pero la función del director es simplemente transmitir la visión no lo que él tiene y lo transmite a todos los equipos pero en cada cada artista que participa en la película es de alguna forma el autor de ese dibujo que está haciendo cuando un animador está animando un personaje en 2d o en 3d lo está movido es que ese personaje se lo ha diseñado antes otra persona que es autor de ese diseño pero a la vez el animador está haciendo algo siguiendo una visión del director entonces cada uno es autor de su pequeña parcela y lo chulo que tiene una sinergia cuando funciona de verdad no que tú estás aportando el máximo dentro de tu pequeña parcela y haces que la película crezca lo bestia los buenos directores se rodean de gente muchísimo mejor que ellos en sus parcelas no entonces de repente tienes una dirección de arte bestial porque tienes a los mejores artistas haciendo y quizás el director no sabe ni dibujar o no sabe nada de color pero sabe identificar a la persona que puede hacerle ese color no entonces de alguna manera volviendo un poco a producción que ya me emociona con la animación el productor una de las primeras labores que tienes poder seleccionar ese equipo encontrar un director encontrar un guionista y luego con el director y con el guionista encontrar el equipo clave un director de animación un director de arte y luego con cada uno de ellos encontrar los animadores por supuesto con la ayuda de la gente de recruitment no un poco formar ese equipo y nada que formas ese equipo es vale chicos ya estamos todos aquí vamos a empezar a la película posible no entonces ir viendo cómo la película avanzando por los diferentes departamentos y luego un productor pues tiene como sus normas no me ha hecho mucha gracia que comentaban en el comentabais en story pues hombre que esto para mí el story yo siempre lo pongo es el punto de no retorno no digo las películas de como decía un amigo un amigo mío mar marcos martínez que codirector de planet 51 que decía en preproducción tirar trabajos avanzar no pues al principio podemos hacer mil y mil versiones mil diseños stories no pasa nada hagamos otra versión hagamos otra versión hasta que estemos contento con ella pero oye una vez que tienes eso cerrado para mí en el cine 2d una vez que tienes el story cerrado cásate con ese story en el cine 3d creo que podemos ser más flexibles es decir una vez que tengamos el layout cerrado que luego hablaréis del layout no creo que es el punto de no retorno en 3d es el layout tú puedes ver perfectamente tu película le puedes dar un play a tu película en el layout y con un poquito de imaginación antes de gastarte los 40 millones que cuesta una película puedes ver o los 20 millones puedes ver tu película terminada no entonces bueno desde producción un poco lo que hacemos es miramos todos disfrutamos de todo el proceso porque creemos creo que con el director el productor es la única persona que ve todo el proceso de creación desde la idea actualmente hasta hasta elegir la butaca del cine al final de todo no la compo hasta la promoción a todo eso y realmente es como un making of a lo bestia o sea que tú vas viendo vas aprendiendo de muchísimos profesionales si además tienes eso como me pasa a mí una cierta inquietud creativa más allá de la producción que yo creo que todo buen productor debe tener esa inquietud debe tenerla claro esa era una de mis grandes preguntas que quería hacerte julián porque en tu caso efectivamente estamos ante un productor director no un productor con pero los productores los productores que más admiro y que más respeto y que y que más sigo en la industria entre ellos ignacio pérez dolcet que es el fundador de utat el el creador del estudio ilion que es donde se hizo plane 51 mortadello wonder park a mí me parece un tío súper creativo no yo me puedo tirar hablando con con ignacio tú seguramente también porque has trabajado con él te puedes tirar cinco y seis horas divagando y haciéndome hablando no pero en primer lugar julián el mejor amigo del director es el productor esa es la primera frontera que hay que romper no la gente piensa que él hay un box popular y de que el productor es el hombre que va por los pasillos diciendo no llegamos el malo el productor es el que es el mejor amigo del director es el que hace la película posible eso en primer lugar y la gran pregunta que tenía que hacerte no la producción es un trabajo creativo si es otro tipo de creatividad yo también intento decir oye ojo que si tú eres no no pretendas no seas un director frustrado que se mete a productor que eso también es muy peligroso pero la producción en sí sí que es un trabajo muy creativo tienes que tener esa pasión realmente por el mundo de animación porque para eso si simplemente eres una persona organizada y tal métete en un bufete de abogados o métete en alguna empresa de la gente triste los atascos y no te metas en animación los productores también vamos felices en los atascos no de alguna manera porque sí yo creo que es una es una una profesión que también es muy creativa para mí un buen productor tiene tres patas fundamentales una es la organizativa que es quizás la más propia del productor pero también tiene otra pata que es creativa cuanto más conozcas los procesos creativos mejores decisiones tomarás porque al final el productor toma muchas decisiones creativas sobre todo de buscar a la gente perfecta para cada parte y o sobre un mismos comentarios sobre un guión para encontrar un poco cuál es la el lugar perfecto que tiene que tener una película no pues hace falta tener mucho feedback creativo entonces yo creo que es fundamental y la tercera es la pata técnica no sobre todo en el cine animación 3d más que en el 2d creo que son tres patas muy importantes y yo cuanto más crece un productor en esas tres patas creo que es mejor lógicamente la organizativa es la principal y de hecho te digo que un director también necesitas tres patas un director técnico también lógicamente cada uno de ellos tendrá que ser muy fuerte en la suya el director de lo creativo el si supervisor en la parte técnica y el productor en la de organización no pero si los tres saben de las tres creo que es la clave para que la película crezca porque más son tres personas que van a estar hablando y los tres están buscando el mismo pino una gran película y cada uno especializándose en su en su área entonces en producciones nos pasamos todo el día pues oye en el propio máster no empezamos y hacemos cómo se te llega un guión ese guión que puede ser o sea o esta idea que me ha llegado eso puede ser una serie puede ser una película puede ser es directa a directa a una plataforma o es para los grandes espantales qué presupuesto puede tener me gasto 20 millones en ella o 7 entonces de alguna manera el día el director el productor está tomando esas decisiones no y enseñamos un poco en el máster también a tomarlas decir oye mira es que este es un proyecto que funcionará mucho mejor como serie oye mejor hablan 2d porque así puedes ir a un presupuesto mucho más bajo puedes ir a este nicho que además les gusta mucho este tipo de animación y algún poco ayuda a definir el propio producto no y luego pues lógicamente producto tiene que hacer un presupuesto tiene que hacer un plan de producción poco a poco va haciendo como los pequeños ingredientes que es montar el proyecto de nada no lo que era un guión que al peso y desde esto cuánto cuesta o esto cómo se hace de alguna manera decir no no mira esto está estructurado este día esta película en concreto ni está 120 artistas 30 animadores no 95 30 animadores y tenemos que hacer tal y si el director quiere centrarse en esto vamos a ver esta cuota para que funcione tal pero en esta otra película vamos a ponerle más importancia al tema de lighting porque el director de alguna manera es traducir las necesidades artísticas de una manera correcta para que al final del tiempo acabamos teniendo una película correcta no entonces es un poco es como todo el profesor esas tres grandes patas que ayudan al productor a que al final ayudan al productor a que ayude al equipo a sacar la película o increíble tío es sólo tengo una cosa más que decirte julián te vas a leer mi guión mi próximo guión te lo vas a ver mi último guión sí hombre claro que sí encantadísimo ha sido tan contento por la mañana por lo mejor por las tardes el tiempo que queda hubiera estado ahí como mascullando en sotoboche no encantadísima gracias julián y bueno nada un placer trabajar contigo un placer muchas gracias a vosotros y mañana mañana estamos juntos mañana nos vemos mañana comemos y le arreglamos el mundo y los contamos muy bien muy bien este supermequino que menudo talentado que tenemos aquí la verdad esto es como esto es histórico la verdad que esto es histórico en los libros en los libros de historia de la la misma reunión que alguno de los peces gordos que estoy viendo aquí mi vida tiene sentido al fin sí yo también tengo esa sensación yo también tengo esa sensación estoy aquí rodeado de los mejores a ver si se me pega algo muy bien gracias julián muchas gracias a vosotros y nos vemos y nos vemos nos vemos por utat bueno antes de seguir que vamos con un poco retraso porque nos hemos ido de minutos en normal lo que estamos contando es súper interesante y al final pues y súper apasionante que guste la animación tiene que estar disfrutando creo yo salvo de mi presencia que soy aquí que menos experiencia tiene que soy aquí pero tú eres pero estamos aquí todos gracias a ti en realidad tío os engaño a todos bueno os hemos dejado por cierto tenéis aquí un código r si no es el código que podéis escanear porque estés utilizando el móvil obviamente no podéis así hablar el móvil para que escanees o hacerle un espejo a lo mejor funciona pero tenéis en la descripción de los vídeos tenéis los dos enlaces tanto a la información de todos los poblados de los que estamos hablando que realmente son cada uno de los pasos que forman parte de la producción de la película animación como el de los el de la jornada de puertas abiertas recordamos que la jornada de puertas abiertas se cerrará la semana que viene y en esas y en esas dos jornadas que vamos a hacer pues vamos a informar de todos los posgrados que tenemos la animación 2d y 3d y también de videojuegos vais a poder hablar en directo con todos los directores que están pasando por por este programa bueno pues que te toca el turno a ti ahora me toca me toca se toca el turno a ti ahora porque vamos a hablar de una cosa que se llama previs y layout que yo particularmente es una cosa que no había oído en mi vida hasta que la contaste tú que íbamos a tener un máster así que quiero que me expliques exactamente qué es la previsualización o previs o previs o como se diga mira a mí tú contando lo ha mencionado juliana marcos martínez que va a ser con toda seguridad uno de nuestros profesores en el máster de la yauti previs no efectivamente hay 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 una manera de definirlo muy muy concreta y muy muy exacta no realmente es el es el corazón de la película es estamos hablando ahora aunque para que no para que nos entendamos de películas de animación en 3d películas de vfx o de o de live action o de imagen real no estamos hablando en este con en este caso concreto demasiado de películas en 2d aunque también hay mucho layout 3d y mucha previs en películas de 2d pero especialmente la previs está ideada y pensada para las películas de de animación 3d y de live action o con vfx un buen amigo mío le gustaba definir cómo es la película en baja resolución o sea lo que estamos viendo es el esquema de la película entonces como decía el compañero hay peces y ángela no que ellos todas las decisiones se toman en 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 story en story art en story war en el 3d y en el live action o en o en vfx las decisiones se toman en previs y en layout no julián nos comentaba antes que el layout en las películas 3d es el punto de no retorno no efectivamente hasta layout hasta previs y layout no digamos que la previs es lo primero que hacemos con unos monigotes en 3d es muy parecido a lo que estamos viendo colocando un poco las cámaras que vienen en el story o experimentando con ellas es muy parecido a lo que estamos viendo entonces hacemos una especie de esquema muy básico con personajes personajes muy básicos donde tomamos las decisiones van a servir de base para lo que venga después sí claro claro o sea los personajes digamos que como comentaba los compañeros son procesos que se llevan muy en paralelo no sea es difícil distinguir previs y modelado el modelado ya ha empezado a arrancar una vez que el diseño de personajes está cerrado con lo cual en previs nos nutrimos de modelados que ya se han empezado a hacer pero son modelados en baja resolución son modelados feos toscos porque lo que nos importa del todo en la previs y en y en el layout sobre todo en la previs la previs sería como un layout bruto no donde no hay no tiene que estar metido en pipeline no tiene que estar estructurado dentro de lo que luego va a ser la producción no de no va la previs es ciega la previs los archivos de previs no viajan a través de la producción se hacen sólo para que el director visualice lo que estamos viendo pues visualice las peleas visualice las secuencias visión de los cambios de cámara plano contra plano todo eso no está ahora estamos viendo bueno aquí veis cómo es la diferencia entre la previs y el y el layout no entonces en previs se hace una un armaje tosco de la película pero es donde se toman todas las decisiones de manera que de alguna manera lo más parecido lo que es lo que está más cerca de dirigir una película es trabajar en previs y en layout de hecho el codirector de este máster es salvador simó que no solamente ha trabajado en layout en películas como os diría el libro de la selva la película de animación 3d la última versión por piratas del caribe si ha trabajado las órdenes de john favreau sino que además salva simó es el director de buñón el laberinto de las tortugas que ha sido ganadora de premio goya mejor película animación y premio europeo de animación entre otros 200.000 premios y salva es el director de dragón que pero sea los los dos directores del máster de la yo de previs somos directores y muchos de los de los de los profesores que vamos a tener están muy cerca de dirección o sea que realmente si lo que a ti te interesa es contar historias con imágenes 3d tu máster es el de previs y layout al mismo tiempo una cosa que tiene el máster de previs y layout es que das un repaso entero al 3d o sea utilizas todo el 3d de 0 a 100 un poco de rig un poco de texturas un poco de modelado cámaras animación o sea digamos que un que motor se utiliza porque se dan el máster incluso sí sí un motor de claro claro el máster lo vamos a centrar sobre todo sobre todo en los motores de que son estándares en la industria pues maya vamos a dar algo de blender y y el motor de tiempo real de blender vale pero pero vamos a dar un módulo específico de and real porque ahora mismo es lo que está un poco revolucionando el tema de la previs y del sobre todo de la previs también del layout en producción y es trabajar con motores de render en tiempo real para conseguir unos resultados de previsualización muy cercanos en calidad a lo que a lo que luego nos vamos a encontrar por lo menos que permiten al director hacer un gran una gran previsión no una gran a imaginarse bien no cómo va a ser la película a mí me gusta mucho no sé si podemos pinchar o no porque ya te he pedido mucho trabajo hoy pero me gusta mucho poner como ejemplo la previs que hay de guerra mundial zeta que está en youtube y si podemos encontrarla y pincharla está muy bien porque es un gran ejemplo no sé si os acordáis de esta peli guerra mundial zeta que es una peli a mí me flipa me la veo pues cada dos años me la veo me parece un trabajazo de peli en cuanto a realización y story war storytelling no es impresionante pues en esta es previs guerra mundial world warsite previs world war y ahí ya te tiene que salir mira esa misma ese mismo vídeo entonces este vídeo es creo bastante bastante potente porque imaginando lo que tú sabes esta película la ha visto mucha gente no bueno pues esta es la previs de la película si os acordáis de la secuencia inicial estamos viendo la película en feo cuando yo trabajaba en animados con emilio aragón hace doscientos mil años los llamamos toligos los personajes en baja con los que trabajamos para hacer previsación y la previsualización y layout los llamamos toligos si te das cuenta es una especie de de videojuego muy de los juegos de ps2 del año 2000 eso es de los 90 o de los 2000 también es una previs que tiene bastante tiempo no pero tú ves claro la película mola cuando tú la ves rodada la película mola porque ya la han hecho por eso mola no cuando tú ves una película de pixar o ves una película de disney o ves una película de cartoon saloon o ves una película de de illumination y dices cómo mola esto cómo funciona todo qué guay claro es que ya la han hecho la han hecho en previs y les ha funcionado es donde se han equivocado donde han cometido los horrores donde han encontrado las soluciones y queda así claro luego si recordáis la secuencia real de la película real pues las similitudes son totales no te quiero hacer una pregunta porque esto es una película de acción real en una película de animación 3d por ejemplo en la previs y el layout ese trabajo que se hace en previs y layout luego se va a utilizar para el resultado final sí o no se desecha y se hace esa es la gran diferencia entre la previs y el layout nuestro máster es un máster en previs y layout y vamos a contar con polarión por ejemplo entre nuestros profesores que es que es uno de los de los layout artis y camera artist que ha trabajado en vfx como en dune vale por ejemplo por citar algunos algunos de sus de sus películas entonces la diferencia básicamente la previs y layout es que la previs vale como su nombre indica para previsualizar para tomar las decisiones para contar la historia y luego hay un departamento muy fuerte muy robusto muy fuerte muy robusto y muy técnico es como a salva le gusta decir que es la guardia pretoriana de la película no es la gente de layout no ángel cea por ejemplo que es uno de los profesores con los que estoy contactando que trabajan skydance y es un mega crack desde aquí les saludo porque es un mega crack de la de la de la producción jorge blanco por ejemplo el layout es donde se prepara la película con los assets finales para pasárselo directamente a los animadores demás que el esquema de la película es el layout en el layout tiene que funcionar todo no sólo artística y narrativamente sobre todo narrativamente sino que tiene que funcionar todo técnicamente sac en el si el layout funciona la película va a funcionar si el layout no funciona la película no va a funcionar básicamente es es esto no el resultado final me gustaría si pudiéramos poner un pequeño fragmento de una de las producciones en las que he dirigido trabajé muy intensamente en la previsión layout si puede ser ese pequeño vídeo muy intensamente trabajaste seguro sí muy intensamente intenso si me tienes que ver hacer tortilla de patatas yo la hago intensamente pues es un día hacemos un directo y lo vemos no mentira se me da fatal pido disculpas aquí a mi familia a mis hijas y alerta mi tortilla de patatas es muy reseca está muy 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 mal hecha muy mejorable si lo único es verdad que va que va mejorando pero bueno sí que me gustaría aquí trabajé con sebastián urcelá y ser esto verdad sí perfecto fenomenal vamos a verlo un segundín vamos a verlo es un trabajo que realicé en blue y malo en casos imposibles ya lo tenemos aquí de imposible jones el proyecto de película que llevamos mucho tiempo ya peleando desde el viaje imposible producciones mi productora con la que colaboró conjuntamente con utaz claro es así sabéis que yo ahora mismo soy el director del área de animación y de vfx de utaz que es en lo que estoy ahora en la aventura en la que estoy es la que estoy metido pero como veis todo esto todo esto que estamos viendo responde a un trabajo previo de layout y de previs en este caso estamos viendo un trabajo personal en donde yo colaboré con con varias coproductoras más con varios varios productores más en donde en donde todo esto se plantea mezclando personajes de animación 3d y entornos y reales es una especie de rollo un poco rolle rabbit lo pongo aquí a título personal no como ejemplo de trabajo que yo he dirigido y de previs y layout que yo he dirigido entonces todas estas decisiones que estáis viendo las tomamos en previs lo que estáis viendo es el footage final el layout también lo trabajé yo fui uno de los encargados junto con algunos otros currantes que estuvimos en el proyecto de hacer el layout final recuerdo haber hecho mucha previs de una de las secuencias de la secuencia de los teléfonos recuerda haber estado un montón de tiempo haciendo previs en la secuencia de los teléfonos con con animando a la cámara directamente con el ipad gracias al sí sí con un programa que desarrolló uno de los de los de los de pib y sistemas y un artista alucinante que trabaja en ilio ni que trabaja en skydance que que inventó un sistema el virtua cam para manejar directamente las las cámaras de maya con el ipad entonces yo recuerdo haber trabajado en este proyecto animando los personajes junto con algún animador que me ayudaba animando y colocando los personajes doblando yo mismo los diálogos y haciendo pruebas de cámara con los personajes ya animados no haciendo un layout así un poco cámara en mano no entonces en definitiva ya si quieres puedes cortar el vídeo para que no se nos aturdan con pero el rollo es ese no el rollo es que esas decisiones de dirección tú las tomas junto con tu equipo de layout y tu equipo de previs de alguna manera el artista de layout encargado de cada una de las secuencias es un poco director porque lo que al director le propone salva también es por ejemplo salva salvador simo es muy ese para mí ha sido mi último gran maestro porque de él es de quien he aprendido un montón en dragon keeper no pero salva hace sus túnel salva hace sus pero él viene del layout a ese animador también ha hecho animado pero viene del layout con lo cual es en layout donde el director deposita la responsabilidad sobre los layout artist y hemos tenido a santiago hemos tenido un montón de buenos layouters buenos artistas de layout a marcos marcos martín del saludo desde aquí hemos tenido un montón de currantes de layout en dragon keeper que han llevado a a tierra con todas esas decisiones del director no se han trasladado a tierra entonces para mí si lo que a ti te gusta es contar historias si lo quieres hacer dibujando tienes story art está claro si tu herramienta natural es el dibujo y tú lo que necesitas es dibujar pero si tu herramienta es el 3d sea para vfx sea para animación si lo que te interesa es aprender a contar historias con imágenes el layout y la previs es tu master pues ya tenemos en caminar la película si a lo tonto ya tenemos cuánto tenemos hecho el porcentaje faltan hombre faltan algunas fases falta mucho pero claro faltan algunas fases muy importantes que son casi en paralelo que una de las que tenemos que saltar ahora que es impepinable y que además es uno de los momentos más bonitos porque es cuando tú empiezas a percibir la vida es el moderado el moderado 3d moderado 3d y para el moderado 3d pues tenemos nada a dos chavalines los chavalines que están empezando estamos mirando básicamente tenemos aquí a juan solís de solid works que ahora vais a vais a alucinar y tenemos también a javier gamero que está también con nosotros van a estar en el máster de modelado 3d de personajes y nada pues te dejo ya el testigo abran bueno hasta ahí te dalo esa pregunta esto es una pasada tener tenerlos aquí a los dos es una pasada juan solís bueno es que es 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 más fácil decir lo que no ha hecho juan solís que lo que ha hecho juan solís o sea acabamos antes porque juan solís desde desde momias que es el último gran hiper pelotazo de la animación española así una película que ha triunfado no sólo es alucinante sino que encima ha triunfado en taquilla porque muchas veces hay películas que son muy guays pero luego la taquilla por por muchos motivos no responde pero en este caso juan te tengo que felicitar doblemente porque habéis hecho un trabajo pedro y tú habéis hecho un trabajo en todo el equipo de core habéis hecho un trabajo increíble porque la película es una pasada pero es que además con juan estamos hablando de de una de las personas pues no sé que ha modelado aquí tenemos momias pero personas que ha modelado para disney para netflix para un montón de estudios como a él le gusta mucho decir pequeños medianos grandes publicidad de todo no porque de eso va juan no va de va de amar el modelado según lo que estés haciendo no claro bueno primero gracias por por invitarme para estar en este bolso y si al final lo bonito de la industria no es únicamente trabajar en andres por en grandes proyectos es es el trabajo en sí el modelar si te apasiona y te gusta el modelado pues da igual si es para un proyecto pequeño o uno grande hay veces incluso que proyectos chiquititos son mucho más gratificantes que proyectos grandes porque tú realmente estás mucho más involucrado en todo el proceso de principio a fin entonces bueno cada proyecto es un mundo totalmente pero si he tenido la suerte de trabajar también es que yo no 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 tantos años como borja montroro casi casi en la industria ya casi 30 años entonces es la cirugía estética no lo que nos mantiene jóvenes y lozano no tengo tan joven yo no voy para abajo pero pero bueno si es más de todos los años que al final he tenido la oportunidad de de caer en proyectos muy chulos y también la suerte de tener grandísimos compañeros como muchos de los que has citado de los que has citado aquí o como julian que he trabajado con él o borja he trabajado con él o guille que con mucha gente que habéis mentado para estos para proveer como profesores de los diferentes máster que he tenido la gran oportunidad de poder trabajar con ellos diferentes van a estado juan juan una de las películas donde juan trabajos pero en 51 que de ilion que es el estudio fundacional el estudio hermano durante muchos años de utaz fundado por ignacio también por ignacio pérez dolcet tenemos a javi amero con nosotros javi amero es un tío al que yo siempre quiero preguntar porque yo hago mis cositas con sus palabras y mis mierdas y tal siempre quiero preguntarle dudas pero siempre está muy ocupado macho siempre le veo metiendo caña alumnos siempre le veo dando mucha caña siempre le veo revisando proyectos entonces al final javi tío dame un hueco porque hay cosas que quiero preguntarte y nunca javi es profesor en utaz y también ha trabajado muchísimo en la industria y pero centra sobre todo sus esfuerzos en utaz y en como decíamos antes mostrar el camino a los jóvenes talentos sin duda cómo sobrevives a los estudiantes bueno ante todo es paciencia está la palabra clave pero bueno yo es que siempre cuando comienza la asignatura intento atraparlos no entonces bueno también me gusta me gusta comenzar asustándolos entonces comienzo mostrando los trabajos de anteriores alumnos se quedan con los ojos como platos se asustan y curiosamente terminan haciendo trabajos espectaculares trabajos que hasta ellos mismos se sorprenden entonces bueno podréis ver ahora después no una muestra y demás y bueno al final te llena de orgullo también eso no porque al fin y al cabo se empapan de ti de tu conocimiento y y bueno qué decir esto es un trabajo que te tiene que fascinar y que tiene que tiene que gustar duda no o sea no solamente no es fundamental pero si es una base muy muy importante el dibujo sobre todo el que te guste dibujar por ejemplo estado he sido uno de los profesores de borja montoro o con david miguel también soy profesor que esté bien o después no y y entonces pues necesitábamos un máster no de modelado de personajes así que era todo una cosa de vosotros juan o javier cuando empieza vuestro trabajo ya cuando realmente nos dicen venid que tenéis que empezar a trabajar porque este trabajo previo ya está hecho exactamente cuando 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 entráis vosotros en el escenario a poner vuestro talento al servicio de la película contestas todo yo vale pues bueno en nuestro trabajo es que tiene un dependiendo del estudio dependiendo de la producción puede ser un trabajo muy concreto un trabajo muy dilatado porque el trabajo de modelo de personajes empieza en una época muy temprana que es cuando se están haciendo los diseños entonces el modelador ahí tiene una función de de vis de fartis es como hacer esculturas realmente el modelador es un escultor con nosotros lo que hacemos es este tipo de figuritas pero en el ordenador entonces cuando lo hacemos en una fase temprana del proyecto es para hacer un poco de investigación de investigación visual tenemos los diseños de bueno no siempre tenemos la suerte de encontrar con gente como borja montoro para que para que nos haga los diseños pero contamos con los diseños previos y a partir de ahí que hacer una exploración porque la película no es en dos dimensiones es en tres dimensiones y tienes que sacar el look 3d de lo que va a ser la película esa sería una fase muy temprana donde tú estás prácticamente en el departamento de arte y llegas luego está la parte de modelado de modelado de producción donde tú lo que haces es trabajar principalmente para lo para el departamento que luego va a venir que es rigging entonces lo que tienes que procurar ya que el modelo esté preparado no solamente que sea bonito sino que es técnicamente esté preparado para que funcione en el resto de los departamentos y luego hay procesos posteriores como puede ser la parte de tecanim que es una parte que a mí me apasiona que es casi como esculpir plano a plano una vez que ya está todo animado para darle pues pues más detalles de anatomía para dar es una fase donde yo lo llamo lo llamo final in porque es darle como un post proceso para pulir algunas formitas del brazo para que tenga todo o hacer los contactos o hacer va un poco ligado con con la parte de carácter effects porque incluso puedes hacer como simulaciones bueno pues ahí también ahí está el modelador o en la fase de rigging también el modelador da soporte para hacer blend shapes para el departamento de rigging incluso para hacer correctivos de de del cuerpo de la ropa entonces tienes que tener un control de la anatomía al final y estás dando soporte a muchos muchos departamentos entonces es un departamento que trabaja en diferentes estados de la producción pero bueno el más característico sería el del modelado puro y duro de que recibes el trabajo que viene de arte y lo entregas luego a rigging a mí me gusta mucho una cosa una cosa que dices juan que que siempre la recuerdo cuando 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 estoy vislumbrando el el futuro de un proyecto siempre lo veo y es que el modelado o el diseño no acaba hasta que el personaje no está animado no está vivo no exactamente es un proceso que es muy está muy vivos al empieza en la mesa del dibujante pero hasta que no llega animación no ves realmente todo eso que se ha dibujado el el logo en tres dimensiones como funciona es un proceso que tiene que ir de es un proceso siempre de ida y vuelta entonces por eso es por lo que ahora se suele hacer siempre o casi siempre el proceso este de visdef donde en ese proceso de visdef también se hace un proceso que es el visdef rig que es previo al rig luego posterior que se va a hacer pero es un ritmo y muy rápido únicamente para ver con una animación muy rápida cómo funciona el personaje entonces es una forma de ver rápidamente todo el ciclo completo pero sin tener que sería un poco el equivalente de lo que has explicado en en layout en la storyboard que es la previa lo que se hace como un boceto antes de de rodar o de firmar la la película donde es el momento donde te puedes equivocar y volver atrás porque son procesos que son a veces muy muy largos hablo desde diseño hasta que llega animación y si te equivocas en algo empezar de nuevo el proceso es es una pérdida de de dinero de de karma del equipo pues al final es un esfuerzo muy muy grande que cuanto antes te des cuenta de los errores porque errores siempre hay muchos y eso no es un problema el que haya errores el problema es que no los detectes a tiempo entonces eso sí sí genera luego problemas pero al principio el el probar equivocarse porque al final quieres conseguir lo mejor entonces el personaje es eso el personaje al final depende de muchos muchos factores y cuanto antes los detectes mejor javier porque es tan adictivo tío modelar porque la gran pregunta de eso tío no podría decirte supongo que es algo que es vocacional o no sabría decirte pero es adictivo de verdad de verdad o sea ya no llegas a verlo como un trabajo sino que tu hobby curiosamente se convierte en tu trabajo entonces creo que es como vivir un sueño es que a mí a mí me pasa que bueno animar me estresa planificar me estresa yo soy de cuando soy de la época en la que no no soy generalista vengo del 3d y soy generalista 3d no vengo de la época en la que estudiamos un poco todo no entonces le pego un poco a todos los palos un poco animación un poco a modelado pero como de lado me pasa que es en el porque animar me agota acabo destruido estoy estoy cinco horas animando y sin embargo modelar tío no toque me empiezan a picar los ojos claro no toque pero macho veo que ya se ha costado todo el mundo digo hostia yo sigo pero si empezaba a las 12 de la mañana y no es tiempo volando qué es lo que pasa y qué magia tiene el modelado yo supongo que tiene que ver con que tienes un contacto muy íntimo con el personaje no con que el personaje está de alguna manera está bueno está modelando el latino al fin y al cabo tú también tienes siempre como una libertad no porque estás generando una tercera dimensión no tu parte de un concepto ante parte de un dibujo en 2d y claro tienes que imaginar cómo estridimensionalmente eso no lo estás viendo y entonces ahí está la magia no hay ya está que bueno tienes que partir previamente de unos conocimientos de anatomía que todo esto pues todo esto siempre lo hemos dado no pero luego siempre hay una parte imaginativa sin duda no y mágica y bueno a ver es que para mí me parece como una meditación o sea te puedes poner cualquier tipo de música y bueno incluso dependiendo de lo que escuches te afecta en tu en tu modelado curiosamente no entonces no sé yo puedo decir que realmente no lo has descrito mejor engancha juan una cosa que a mí una de las cosas que me gusta mucho siendo muy egoísta además porque esto es una cosa muy egoísta una cosa que a mí me gusta mucho de dar clases porque llevo haciendo pelis mientras doy clases casi todo el tiempo o sea desde que empecé a hacer 3d siempre un en un momento u otro he sido profe o he dado clases o a mí me parece muy egoísta que a mí me gusta formar luego mis propios soldados claro formar mis propios soldados formar mis propios genera luego luego van a ser mis jefes en el futuro no pero cuántos cuánta gente ha pasado por tus manos como docente juan que tú también has dado muchas clases ha enseñado bastante que luego te has encontrado no te has encontrado colaborando tenemos profesión utal que hayan pasado por sus manos pues mucha gente la verdad es que y si es gratificante que dices ostras pues sí o me gusta mucho por ejemplo gente como a quien le has dado clase que luego siguen manteniendo el contacto contigo y te van mandando trabajos y vas viendo cómo siguen creciendo porque la formación no se acaba en el en la escuela en el máster no la formación te acompaña durante toda tu vida y es lo bonito además de esta profesión que continuamente estás formando te de hecho es una de las cosas que me gusta a mí de de trabajar en información es que me ayuda a mí también a estar actualizado y es es como tener el contacto ese pero pero sí bueno pues han pasado unos cuantos sí pero que decía que es que ya nos vamos haciendo nos vamos haciendo viejos entonces bueno la verdad es que es bonito y es una forma también de devolver después de tantos años de carrera de volver un poco o de mantener un legado yo me he quejado muchas veces de cómo venía una vez que se devuelve la carne gallina sí pero el mantener ese legado de o muchas veces eso tú piensas jo viene la gente formada y de repente viene con una idea pues bueno es la forma de poner el granito de arena para que en la industria ya ciertos conceptos que no se pierdan que hubo una época donde cambió todo muy rápido y de repente se desvirtuaba muchas cosas y la idea es volver a sentar las bases y que la gente sea sean buenos profesionales una de las cosas que que me gusta que me gusta en todas las entrevistas que hacemos a los alumnos es sobre todo el decirles mira lo que vas a salir principalmente siendo un buen profesional y un buen profesional implicará lo primero que sepan que las cosas no se hacen de una sola forma ahí hemos visto una reel que salía de cosas de películas pero luego hay otra reel con cosas de de videojuegos de anuncios cada estudio cada proyecto es totalmente diferente y la idea es que los alumnos aprendan sabiendo que las cosas no se hacen de una única forma es que depende de muchos factores y una de las cosas que creo que puede aportar la experiencia de todos los profesores que están en en el en el máster es que les van a enseñar que las cosas dependiendo de para qué estudio trabajes o para que si es grande pequeño si dependiendo del presupuesto depende no sigues una estrategia o sigues otras se hacen de forma distinta desde la cantidad de número de polígonos que utilizas para el personaje muchísimas cosas que dependen de muchos factores y lo que vamos es a enseñarles con ejemplos el porqué de las cosas para que luego ellos sobre todo sean capaces de diferenciar cuando tienen que trabajar de una forma o de otra que lo más triste es cuando te llega alguien y dice no es que esto se hace así bueno no no se hace se hace así por algo en concreto pero no siempre se hace se hace de esa misma forma vale el monkey island ya me acabas de robar el corazón juan me ha robado el corazón con eso del monkey island 2 algo más que quieras preguntar estoy bien chicos si queréis añadir algo sobre todo lo que lo que me lo que me lo que me lo que me interesa mucho de esto es que esto que has comentado juan de ser un gran profesional efectivamente efectivamente se trata de juntar el mundo el mundo académico porque quieras que no utad es una universidad con con formación reglada también y eso es estupendo porque en las universidades es un gran lugar para pensar y para desarrollar nuevas ideas las universidades como utad son un centro de conocimiento pero esto que tú comentabas también de aunar ese 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 conocimiento académico y pero convertirlo en un en un profesional no en aquí vas a salir convertido en un profesional convertido en un en una persona preparada para trabajar sobre todo de esta manera que estás comentando juan no que es no sólo de una manera sino de una manera competencial o sea vas a ser capaz de adaptarte no y luego rescato también una cosa que ha dicho javi javi gamero javier gamero que es alucinante y es esto va de pasión de apasionarse no esto va de vocación y de y de y de amar lo que haces no nada garantiza nada no el resultado es el resultado y tú puedes amar mucho una película y luego al final por por avatares de 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 la producción que es una cosa mágica y misteriosa el resultado puede o no acompañar pero desde luego que afrontarlo con pasión que es la que insufla javier a los a los estudiantes y la que nos inspira también juan pues es una es un elemento indispensable no sé si queréis terminar si mira esto la clave del éxito yo creo que no la tiene nadie o sea cuando tú empiezas a formarte en algo no bueno no sabes si vas a ser al final un vas a tener éxito en lo que haces pero la clave del fracaso es precisamente lo de la pasión o sea hay tres patas en esto que es la pasión el talento que tienes que tener un poquito pero solo un poquito porque al final es un aprendizaje y en la vida con 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 la práctica te acabas haciendo un experto y la disciplina o sea al final es es un hobby como decía es yo llevo trabajando desde las siete y media de la mañana y mientras estaba escuchando yo seguía haciendo bueno algunos planos de fondo vale bueno es que eso si no es compasión no lo puedes no lo puedes hacer se desmonta todo lo demás por mucho que he visto gente con muchísimo talento que que lo han dejado porque se han desenchufado no bueno pues al final no les ha apasionado y he visto gente que empezaba que decía bueno pues no está mal lo que hace pero le queda mucho mucho por aprender y les vas viendo luego el progreso que van haciendo y dices ostras en dos tres años dices ostras que son auténticas máquinas pero por eso que es muy importante el tener claro eso en todas las entrevistas siempre digo mira lo importante es eso que tengas compasión y lo que más me gusta ver de la gente es que tiene que que traen ya esa pasión porque si no porque lo demás eso lo demás hombre la disciplina es importante también traerla de casa pero también es algo que se puede practicar y aprender pero la pasión no se practica ni se aprende de acuerdo eso tienes que lo tienes que llevar dentro te tiene que picar ese gusanillo y ya te digo si estás al final no no lo consideras como un trabajo es como un hobby y bueno el dicho se que dice donde trabaja en lo que te guste y no tendrás que trabajar nunca más en la vida pues muchas gracias muchas gracias compañías juan y javier ha sido un placer tenerlos aquí y vamos a continuar con el siguiente departamento que se encarga de chicos muchas gracias y tengo unas cuantas dudas que te quiero preguntarte vale de un modelado que no saco y muchas gracias chicos muchas gracias un abrazo fuerte y gracias por estar por aquí bueno antes de seguir os quiero recordar como estamos explicando el paso a paso cómo se hace una película ya hemos pasado por un montón de departamentos vais a poder ver el vídeo si habéis llegado tarde tanto en el canal de youtube de utaz como el tweets estará ya almacenado el vídeo para que lo veáis en el momento que os sintáis identificados por un por una parte concreta de ese proceso de realización de una película de animación pues simplemente tenéis que entrar en los enlaces que se hemos dejado en las descripciones del vídeo justo aquí debajo o en los que vamos poniendo de vez en cuando pero sobre todo es importante por ejemplo este que tenéis ahora puesto que es el que os va a permitir asistir la semana que viene a la jornada de puertas de abiertas que tenemos que es online o sea podéis conectar en remoto desde casa con un ordenador y allí vais a poder hablar con todos los directores de los máster que están viniendo por por este directo para que podéis información clases qué tipo de de actividades se llevan a cabo etcétera entonces posiblemente escanear los códigos qr o en los enlaces que tenéis en las descripciones de los vídeos y nada habrán seguimos el siguiente departamento bueno el siguiente departamento ya es la o sea son los magos de los magos de los magos no si todo todo lo que hemos todo lo que hemos estado es son magos estos son los magos que crean a los magos que son los ríguez no empiezan a tomar a tomar vida no las cosas david miguez claro hay que decir una leyenda bueno es que estamos entre leyendas no hoy es el día es el día de la leyenda no david miguez probablemente para mí para mí pero claro yo también como le quiero como persona además de como ríguez le considero el mejor ríguez del mundo sabes que me que me que me perdone hidetaca y alguno más que hay por ahí que son unas máquinas pero tío mi david miguez es mi david miguez llevo juntándome por aquí por allá con david miguez no sé pues veinte años o veintipico años no david digitales a estar con él a compartir con él cervezas y a compartir conocimiento y bueno pues no sólo ha sido el ríguez de de yo diría que bueno es una de las primeras películas sino la primera película europea de animación que fue el bosque animado tú estuviste ahí con la primera película de animación europea hicimos una película de animación 3d antes que los franceses esa es anterior es que yo como acabo de volver de camps y los franceses son muy de lo suyo en la primera película de animación europea fue una película española y fue el bosque animado y fue una de las que empezó o en la que empezó en ríguez pero aparte de eso pues ha estado en 51 en wonder park en y ahora mismo es el el capo dicapi de del del rigging en skydance es un placer tenerte aquí david tío lo mismo digo muchas gracias aquí estamos mi primera pregunta es como es la obligada ya sé que está esta pregunta pero qué es un ríguez y qué hace el ríguez el ríguez no que en qué consiste exactamente es la primera pregunta obligada porque habrá por aquí gente que no saben que en realidad van a terminar siendo ríguez con lo cual van a terminar siendo ricos y famosos los ríguez ahora tío bueno es los males bueno a ver el ríguez realmente es un poco continúa el trabajo que se empieza de modelado no explicaba juan y javi antes lo que hacemos básicamente es preparar esos modelos para que sean animados animables entonces realmente lo que nos da modelado pues es una escultura digital y nosotros tenemos que preparar todo para que esa escultura digital se pueda mover aunque el animador puede animarla y por lo tanto eso implica la deformación pero básicamente lo que hacemos es poner bolsecitos ponemos los bolsecitos dentro de los personajes y preparamos todo para que el animador seleccione lo necesite para posar el personaje a lo largo del tiempo entonces un poco es esta ring es cierto que la gente siempre asocia algo muy técnico y es verdad que es técnico y de hecho en el máster y bueno los ríguez porque trabajo pues hay una buena parte técnica pero también es muy artístico porque al final la deformación que se ve en la peli de la cara del cuerpo no es como pues cuando cuando surge una sonrisa como la comisura se mueve y arrastra no se va bien todo eso pues todo eso se gestiona también en rigging gestionamos creamos en el ring facial la deformación y todas las formas bonitas que luego animador va a poder posar en a lo largo de los planos en la peli y eso es básicamente imágenes de herramientas es cierto lo que comentas de que es técnico y artístico y es súper creativo o sea hay dos momentos en los que en los que aprecio mucho 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 la creatividad de un ríguez cuando trabajo con él con él en dirección el primero es en la creación del propio ritmo tío tenéis una paciencia increíble con los con los supervisores de animación con los directores porque cuando todo está empezando cuando todo está empezando hay muchas peticiones muchos imposibles y tío tenéis la capacidad sobre todo tú que eres además un tío tranquilo yo no te he visto enfadado en la vida no sé si alguien te ha visto enfadado te ha visto alguien enfadado david mis hijas a lo mejor vale vale bien bien yo no me enfado nunca verdad olivia yo nunca me enfado verdad no os enfadáis nunca tenéis una paciencia y una disciplina increíble sois como ya samuráis puros no bueno es eso que ha dicho la clave la preproducción no es decir es verdad que en reproducción cuando están empezando y se están planteando cómo hacer la peli el estilo visual la animación es un momento en que es cierto que los animadores que trabajamos a no estar en producción pues es cierto que se dedican más a analizar el personaje entonces eso que comentaba también juan antes no es el rick de el que vamos viste por rick de proporciones que es un rick que hacemos para que puedan jugar los animadores y ver si las proporciones de personajes funcionan o no estas cosas pues ahí se abre un calumbrón importante porque empiezan a hay que un control que haga no sé qué o es que me gustaría poder si muevo esto entonces ahí hay una gran conversación de bueno el equilibrio entre todo lo que le gustaría hacer con tantos controles pero luego no llega producción es cierto que animado ya no tiene tanto tiempo para mover tantos control entonces hay que hay 40 animadores no se pueden hacer 40 ricks exacto entonces ahí hay que tener la capacidad de entender lo que necesitan no hay veces que me gustaría que quieres hacer y ya veremos cómo hacemos entonces está en la capacidad un poco de extraerse un poco de esa necesidad concreta sino de ver vale cómo tiene que ser rick para que quede todo lo que necesites y luego pensando en la producción por ejemplo entre producción se puede hacer muchas cosas pero luego en producción las cuotas de animación son como son y tienen que ser ricks que sean rápidos que sean fáciles de manejar al final de 250 personajes entonces en que son todos similares estándar claro y entonces ahí es un poco evidentemente un personaje principal el cariño que le das que es un personaje extra de fondo pero todos tienen que tener unos comportamientos similares para que el animador no se pierda y que no necesite un libro de instrucciones por personaje eso es eso y sois como los verdaderos fabricantes de títeres no los titiriteros el puppet master original sí sí hay otro hay otro punto eso eso que estás diciendo me parece súper valioso efectivamente la la magia de la que hablamos es tener la máxima ductilidad no la máxima maniobrabilidad con un personaje con el mínimo número de controles porque es verdad que cuando en un ring todo se llena y se llena y se llena de controles si luego no primero para para aprenderlo no para aprenderlo para el animador para aprender cómo funciona necesita más tiempo que el que tiene por cuota y por otro lado pues el ritmo de a mí me maravilla mucho especialmente en los ricks que yo sé que son tuyos la cantidad de manejadores versus maniobrabilidad eso es alucinante tío ya tienes unos manejadores que son los justos los precisos y con eso puedes tirar y funciona y no se rompe no eso es la leche pero otro de los puntos en donde creo que el rigger demuestra su sabiduría y haber aprendido bien lo que lo que tú enseñas en el máster es en los problemas en los problemas de rick durante la producción como vivís esa fase yo yo la vivo desde el otro lado como la mente hay un poco es realmente entre king es una monotonia rusa no porque cuando producción hay el digamos la bueno pues el foco en hacer un rick que les guste para empezar la producción y luego está ya el problema del día a día en el plan es cierto que hay hay mucha gente técnica en animación que les ayuda de hecho una mano cuando tienen problemas pero llega un momento que es o bien porque hay un plano concreto que necesita algo más concreto o bien porque algo que está reventando y no sabe qué es pues bueno pues ahí está la fase de no decir mantenimiento del ring a la producción pero sí que al final eso no es el plan de que esté de función y porque está fallando ahora y no falla antes y luego bueno un personaje un rick ahora estamos empezando la producción de una nueva peli y llevamos ya no será versión 150 del rick y ni siquiera está en una secuencia entera animado es decir es constante los cambios bien porque hay cambios de moderado bien porque de repente se decidió cambiar un diseño bien porque realmente hemos visto que una cosa que habíamos hecho no no está funcionando como pensábamos y hay que cambiarla pero al final es verdad que un personaje vamos hasta que acabe la peli podemos estar reconstruyendo reconstruyendo y entonces esa fase de que tengo un problema ahora me ha reventado que pasa pues bueno ahí también un breve un breve inciso para hablar de carácter effects porque cuando estamos hablando de rigging el máster que tú diriges en utah no sólo es de rin sino también es carácter effects no entonces ya tenemos claro yo creo lo que es el el rin el rigger es el es el creador último del personaje no es después ya van a venir los animales para darles la vida pero digamos que el que el que tiene no el el polvo de hadas es el rigger pero qué hay del carácter effects porque es un departamento vamos es bueno es un gran gran departamento que cada vez tiene más importancia y además que está muy vivo y evoluciona mucho dado que es un es un departamento al que la tecnología y la evolución de la tecnología le afecta mucho cuéntanos cómo es el los efectos del carácter que hablamos de los de pelo de la o para si tiene efectivamente claro es decir el la parte carácter effects es al final es un balance entre creación de personaje y y trabajo en plano en el sentido de que además de tener el modelo del cuerpo como tal el pariente modelado pues a ese se añade pelo y se añaden ropas puede ser una peli de bichos peludos y que todo sea pelo o películas donde tengas la cabeza con pelo no la pestañas cejas barba de pelo cabelludo y las ropas entonces cuando queremos añadirle a ese personaje antiguamente por ejemplo el pelo era modelado en proxy o con texturas que parecían hay una textura de pelo ya estaba y ahora no en cambio se simula se quiere darle una animación secundaria a un comportamiento dinámico a ese pelo esa prenda pues entra este este departamento entonces es preparar por ejemplo emprende en ropa preparar las geometrías modeladas para que se comporten como ropa entonces ahí estamos decidiendo que una un modelo que sea algodón que sea lino que sea seda le damos todas propiedades necesarias para tener ese comportamiento de resistencias estiramientos fricción peso todo esto tema de las rugas y cosas así o en el pelo todo el tema de la longitud del pelo o distribución del pelo densidad del pelo sis pero el rizo pero liso y eso es en la creación del personaje entonces ahí está la parte de grooming que en sí mismo es un departamento que busque sin internet lo que significa porque el grupo en internet es acoso infantil en internet o sea que es que hay que bueno a grooming artist es la persona que diseña el pelo del personaje y luego está la parte de simulación una vez que el personaje está animado pues como se nota de esa secundaria esa dinámica tanto el pelo como la ropa entonces hay disciplinas de creación de láser entonces ahí pues haces o bien es modista digital que incluso te con software ya más como no tanto en el típico de 3d sino como menos designer que es más de patronaje digital para hacer las prendas porque sean mejores simuladas mejor y luego pues gente de grooming para hacer el pelo que al final son un montón de curvitas de una manera determinada que es lo que hace que se va al peinado y eso luego se dota de movimiento con la simulación y luego hay una parte ahí que también es que es la simulación de la piel o que se puede llamar también eso de la grasa piel musculatura que ya es el cajón de esas donde metes todo entonces aparte de ver la simula secundaria de una ropa de un pelo pues de repente ves esa sensación de la barriga moviéndose con el movimiento o del músculo que resbala de por debajo de la piel entonces esto sería todo lo que es carácter de textos algunos que ahí está siempre producción del personaje antes de que se anime preparándolo y luego las que está animado simulando ya que está desde el principio hasta el final en la producción es maravilloso este tío o sea mira que yo soy un amante del rigging hice mis mis rigs en el momento en el que teníamos que hacer de todo no incluso no sé si te acordarás pero escribí con fernando jariego un libro sobre sobre rig hace 23 años el de vida digital así el sí sí ahí estaba ahí estaba o sea que soy un apasionado del del rigging absoluto y me parece flipante pero la última pregunta ya y te soltamos y te dejamos cenar y ver tus pelis y currar luego un ratillo que yo sé que tú eres una cola lo sabía lo sabía tú amas dar clase tío eso no hay no no puedes negarlo porque 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 te flipa tío llevas dando clase un montón eres súper generoso cuando enseñas te he visto en clase he visto los ojitos de tus alumnos y alumnas como brillan y cuéntame qué es lo que a ti te flipa de dirigir el máster y de dar clase en el máster de de utaz de de rigging y carácter efex me gusta la clase me encanta y es una cosa que como dice estoy volando pues ya en coruña cuando yo empecé yo dije bueno no sé ya muchos años dando clases y es y yo a que me encanta es me encanta las películas me encanta el cine me encanta animación entonces me encanta trabajar en esto pero me encanta también explicar cómo se hace y luego y claro la mejor satisfacción es después cuando pasado el tiempo pues antiguos alumnos lo ves fue el pasivo del estudio acaban trabajando conmigo o ves que están trabajando ver los créditos pero para mí no esté como mola donde llegó tal o sea no sé me gusta como me encanta este mundo y de verdad que recuerdo que me gusta enseñar porque es una esa sensación de la gente súper motivada que quiere aprender que te exige más y que te pide más y que no no quiere no le va a estar lo que hay parte sino que quiere proyectos como harías esto entonces claro de esa relación y de repente ver pues gente que está empezando voy yo que anotar ahora no pero antes daba en primero y daba en cuarto entonces vía como entró ni como salía entonces era una pasada de gente que venía así sin casi conocimiento de nada y de repente a llegar a cuarto y veías que habían bueno un viaje espectacular y como se habían formado ahora el braga bien tercero y en el máster pero lo veo igual entonces esa sensación de gente que empieza pensando mucho siempre pregunta que quise hacer pues 90% con el punto de opinar quien se les iba a ver ese personaje y de repente pasan los años de la pasada de ahí grado pasa tal y bueno de todo light es rigues animadores entonces ves cómo han ido viajando en esto pues mola encontrarte con ellos después en proyectos que te llamen que tiene donde estoy ahora no concibo no dar clases la verdad que bonito tío david muchas gracias es un placer y nada seguiremos viendo los seguiremos viéndonos muchas gracias tío david muchas gracias por existir tío si no existiera sabría que habría que haberte inventado tío andan andan bueno ya queda menos nos quedan solamente dos dos fases antes de nada os quería recordar una cosa y es importante estamos hablando de los posgrados que tenemos en un tal como diría alguien nunca es tarde para si quiere reorientar tu vida y realmente decir oye esto que me ha pasado toda la vida y cuando yo empecé a trabajar oa estudiar pues no existía este tipo de formaciones como lo que sepa que ya existen y no sólo que existen sino que además sabrán es que se acaban dedicando a lo que quieren yo tengo un ejemplo de un es una persona que conozco porque por mi vida profesional me dedicado a medios y demás y no sé por qué me lo encontré en aula es una es una adulta que seguramente le conoces porque ha hecho una animación de un herrero claro que le llaman el herrero sí sí el herrero alberto 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 me contaba me dice jose luis es que yo me tengo toda la vida trabajando él hablaba de del sector del automóvil del automóvil trabajaba en el tema del automóvil y un día dijo es que a mí me gusta la animación tengo talento para dibujar y el tío pues se vino otra recomendado por un compañero que ya había estado y le ha ido muy bien y creo que empezamos unas prácticas hace nada sí 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 a ver ha sido alumno mío en ajay es un talentazo ha sido ha sido premio las dos veces el primero y en segundo y ha sido el mejor expediente de ajay es el programa de ciclo formativo de grado superior sobre animación y videojuegos efectivamente y bueno le tengo conmigo le tengo conmigo en el viaje imposible realizando sus prácticas en un cortometraje que estamos empezando en el viaje imposible producciones se llama changelings y le tengo conmigo a él y a su compañera minerva y es un talentazo es una pasada de tío es increíble y efectivamente pues es un tú le ves y es un es un perfil de alumno pues un poco mayor no de los demás pero no sólo él ha sacado las mejores notas no sólo eso sino que además bueno ya os digo que está realizando las prácticas con nosotros en la empresa en un cortometraje muchísimo nivel sino que él mismo ha sido el que ha ayudado a todos sus todo el resto de sus compañeros no sólo sus prácticas ante han recibido matricula de honor sino que él ha ayudado él se ha encargado de ayudar a todos los demás a reonetar a ayudarles todo el mundo habla de él maravillas en el propio no en los tiempos en los que el empollón es como al empollón todo lo contrario no todo el mundo alberto un tío estupendo alberto un tío estupendo estamos trabajando juntos alberto y yo en este cortometraje en changelings y os puedo decir que le he sacado totalmente de la zona de confort que se dice ahora y se ha puesto a diseñar el mismo en 3d efectivamente dibuja que te pasas se ha puesto el mismo a diseñar lo que estaba diciendo juan no de los estados iniciales de 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 look dev no de development visual y de buscar el el diseño modelado no barra modelados a diseñar y modelar más o menos al mismo tiempo y él y minerva y mario que es otro de los de los de los estudiantes que están que están trabajando en el proyecto están haciendo un trabajo espectacular y efectivamente yo auguro que este muchacho bueno si nos va bien yo creo que hay una posibilidad real de que siga con el viaje posible producciones cinematográficas pero sí sí aún así todo es muy probable que este muchacho dentro de poco esté trabajando en producciones que veremos en la gran pantalla pues tomó la decisión no era joven sigue siendo joven porque tiene 36 30 y algo 30 algo pero bueno 4 35 años pero bueno profesionalmente verdad que muchas veces da miedo está ya sentado en un sitio y da miedo del santo lo dio porque además lo dio cambiándose de ciudad incluso para la línea estudiar por lo cual bueno pues es un ejemplo a ver no hay que ser tan asado ni tan arriesgado pero que si tienes claro que lo que te gusta la animación pues nunca es tarde además los posgrados que tenemos vamos a decir que te permiten compaginar sí claro claro los posgrados están pensados yo lo digo mucho las entrevistas mira hay otra clave que también ha dado juan que ha sido muy importante es que en esto uno se forma todo el tiempo yo mismo quiero seguir formando me estoy planteando me estudiar cosas dentro dutado y también fuera no en programas que de acceso a otras líneas de aprendizaje como la literatura y demás no pero pero la cosa es esa que yo siempre lo llamo en las entrevistas es un second job es como si tú tuvieras un trabajo y el posgrado está pensado para que tú lo compatibilices de ahí el horario que suele ser tarde por las tardes no en casi todos los casos horario ejecutivo viernes y sábado pero está pensado para tener un regular job o estar en producción y querer reciclarse en otra profesión no sé que esa es pues nos quedan dos fases por hablar de ellas animación 3d de personajes en la siguiente pero aquí hemos tenido una baja de última hora andrés vedate que vamos a decir no sé si seguramente si no habéis visto una película andrés en los últimos cinco años la visión al cine directamente porque ha estado en una cantidad ingente de películas de animación 3d sobre todo porque su especialización él es animador de personajes obviamente 3d y os voy a poner a la ril para que veáis los trabajos en los que la estado para que os hagáis una idea de cuál es su nivel lo que pasa que nos ha llamado a última hora porque parece ser que tiene una reunión telemática con vancouver que con la ciudad de estudio no ha podido acudir la tenía justo ahora a las nueve y cuarto empezamos la reunión y no ha podido estar con nosotros pero bueno obligados spiderman hotel transilvania the world ha hecho una cantidad ingente de películas de mucho éxito y mirad qué planazos en seis amigos y qué animación de los personajes que es que a mí yo a mí yo son las partes que me fascinan de hacer una película 3d porque él ilustra ser el moderador el de concept del story es vamos a decir un talento un talento visual un tal pero esto es es que imaginárselo movimientos de un personaje y hacerlo realidad a mí me parece alucinante o sea es un trabajo bestia pero bestia tengo la inmensa fortuna de trabajar y de colaborar con andrés en su master ayer precisamente estuve dando una masterclass con él con los con los alumnos del máster de animación de personajes y pudimos estar juntos revisando los proyectos finales andrés fue muy generoso y me dejó hablar a mí a tope sí sí me dejó hablar ahora es que a mí si no me dejas hablar puede ocurrir algo no puede explotar puede explotar efectivamente sí sí como 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 los marcianos de marcha tax cuando les pones según qué música bueno pues me dejó estuve ayer con él y vi a sus alumnos y sus existentes a ver la cuestión es que andrés y todo su equipo porque el equipo andrés es increíble son gente que tiene una experiencia brutal no entonces yo yo tengo la tengo la suerte de trabajar en dirección de animación el último proyecto que he hecho que es el dragon keeper he sido el director de animación y he podido trabajar de cerca con un montón de animadores yo animo tengo que decir que yo animo pero no animo ni ni la mitad de la mitad de bien de lo que animan pues algunos de los estudiantes de andrés o sea sí claro no yo vengo de del mundo del storytelling y de la narrativa visual y de y del 3d generalista no pero bueno me he currado bastante en animación y sé de qué va la vaina no el secreto yo creo de talentos como el de andrés y de la manera de enseñar es una combinación que es muy parecida a la que comentaba a la que comentaba juan no juan y javier no juan solís y javier gamero el trabajo en animador tiene mucho que ver con la perseverancia mucho o sea efectivamente mucho probar no claro efectivamente lo primero es que tienen que tener una formación de principios y entenderlos que esto es lo que andrés insiste mucho no en que la cosa es entender los principios mucho adquirirlos verlos empaparse de ellos y luego practicar mucho 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 vale hasta que hasta que empiezas a como como decirlo no hasta que empiezan a salir naturales tiene mucho que ver con la música o sea yo creo que animar animar y la música son son cosas muy paralelas los dos mundos tienen que ver con el ritmo los dos mundos tienen que ver con el tempo tienen que ver con desarrollar las cosas en el tiempo entonces tienes que practicar mucho tienes que entender mucho tienes que absorber las leyes y llevarlas mucho a cabo para que empiecen a salir de una manera un poco más instintiva y entonces es cuando comienza el trabajo a cobrar sentido no pero dentro de todas las profesiones que hemos visto la de los animadores sería una de las que más paciencia y más perseverancia requiere porque pensar que ellos trabajan dentro del segundo o sea ellos trabajan dentro de los 24 fotogramas de manera que ellos pueden estar perfectamente en un solo plano que para nosotros sean tres segundos tres segundos diez segundos doce segundos cinco segundos ellos pueden llegar a pasar semanas viviendo en ese plano dependiendo de la cuota de animación de la cuota del animador si estamos hablando de series de animación no este este máster está orientado a formar todo tipo de animadores de personajes que sean capaces de trabajar en todo tipo de producciones incluido en videojuegos no porque los principios son los mismos los principios son exactamente lo mismo principios de la animación valen igual para animación 2d animación 3d animación en stop motion y te diría que tienen mucho que ver también con la interpretación en imagen real no porque los principios de acting son los mismos pero el caso es que ellos trabajan desde dentro del plano desde dentro del segundo desde dentro de la posa o sea estamos hablando de común javel como un telescopio javel en la película donde ellos viven cada uno de los momentos de la película con una stop motion pero sin maqueta sí claro claro la animación 3d la imagen 3d tiene mucho que ver con el stop motion y también con la animación 2d y también con la imagen real es una mezcla de los tres elementos porque efectivamente las siluetas las líneas los arcos que también definen los buenos animadores 2d están en la animación 3d pero es que las poses el volumen y el y el y el trabajo con él con el escenario que es lo que tienen los animadores en esto mucho también están en el 3d había yo el otro día que estaba repasando los vídeos para poner de apoyo y demás había justo en este que son los trabajos de los alumnos de utad que precisamente están con andrés había uno que es el muñeco cogiendo una bola una pelota y haciendo el gesto de lo que pesa y claro dices te queda claro que le pesa al muñeco pero hasta que llegas a ese efecto eso no tiene que ser fácil absoluta no tiene que ser fácil si lo vais a ver ahora porque creo que viene a continuación pero es que dices es que es un movimiento no han grabado una persona cogiendo una bola de 200 kilos no es que lo han generado ellos y han dado la sensación completa de que efectivamente la bola pesa no sólo eso sino que además las geometrías interpenetran o sea que el curro de trabajar los contactos y de que las manos no se metan en la bola es un curro totalmente manufacturado es artesanal no la gente que piensa que la animación 3d el ordenador ta 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 bueno en realidad tú al final terminas metiendo casi casi una clave por cada fotograma no o próximo no esto que estamos hablando esto de los personajes cogiendo peso levantando peso esto esto que estás hablando son los comienzos no es como los principios básicos eso es el primer estado no el peso no en la animación las cosas pesan en la animación es una es un es un es un arte que está basado en en enseñar al al espectador que lo que está viendo está ocurriendo en ese momento es espontáneo y sobre todo que tiene unas unas códigos coherentes tú puedes fijar cuáles son las leyes de tu estilo de animación pero lo que es muy importante es que en la película en la serie tú seas coherente como director de animación como anidador seas coherente con esas con esas leyes entonces eso implica un trabajo brutal no entonces en la naturaleza del máster al principio se empieza desde cero que nadie piense que en este máster tienes que saber ya saber animar no no es verdad que hay unas nociones de maya cualquier cosa que sepas de 3d te va a venir bien pero a andrés pregunta mucho las entrevistas porque animación o porque te fascina la animación y efectivamente os lo os lo soplo a los que estéis viendo que vais a hacer la entrevista con andrés o conmigo la respuesta es lo que ha dicho no lo que ha dicho david miguel es que no me imagino la vida sin animar no es la respuesta correcta os la he soplado no es decir los animadores necesitan animar para para vivir entonces esa es la fuerza que tienen para afrontar la enorme carga de trabajo que implica rehacer tantas veces el plano y vivir en en tres cuatro o cinco planos durante a lo mejor un mes prácticamente sin salir de esos planos como decía Robert Zemeckis de los efectos visuales es ver crecer la hierba sí sí totalmente totalmente y además la la ilusión no porque los animadores son muy perfeccionistas ellos siempre van a querer más tiempo es raro encontrarte a un animador que ya quiere soltar un plano de vez en cuando están ya muy cansados tienen muchos retakes los directores y los directores de animación somos muy pesados muy pesados también nos ponemos muy pejigueros y muchas veces cuanto mejor está el plano más le pedimos porque vamos más vemos que el animador puede dar no y entonces el plano hay que hay soltarlo en un momento ya está tiene que estar suficientemente entonces en algunos momentos los animadores ya dicen dios mío ya no puedo más pero es raro es raro no animadores de las de las animadores y animaciones de las secuencias más más de corazón en dragon keeper estoy recordando algunas de las secuencias finales momentos que nos voy a desvelar claro pero estuvimos trabajándolos brutalmente con tengo en mente algunos animadores concretos y cuando terminamos y dijimos ya está hemos agotado el tiempo destinado a este plano ha quedado guay lo soltamos y lo mandamos para adelante hacíamos una reunión más decir si hubiéramos podido seguir lo hubiésemos mejorado hubiéramos tocado aquí hubiéramos hecho esto hubiéramos hecho esto o este plano molaría haberlo replanteado sólo por probar no muchas pruebas los animadores hacen muchísimas pruebas para encontrar el camino es un trabajo de verdad de titanes si a mí me lo parece tanto rigging como animación 3d de personajes a mí me parece algo casi mágico que de un modelo 3d que está quieto cuando luego le ves en la película de que toma vida y que aquello sobre todo es que tanto en esto no tanto en ring como en animación te diría que como en todos los procesos también en modelado muchas veces te encuentras con gente que que llegan a la animación no de vienen de otros productores o que vienen de otros mundos de imagen real o de tal o de cual que dice pero si el espectador esto no lo va a notar bueno y no es cierto no es verdad siempre está ahí no el espectador puede que no sepa decir qué es exactamente lo que está ahí haciéndole vibrar no pero sí sí que lo percibe sí que percibe cuando hay ese extra de amor esa búsqueda de excelencia que es una cosa que que es lo que tratamos de hacer en un tab no buscar la excelencia en profesorado en alumnos en exigencia en todo no entregarnos al mil por cien y el espectador lo percibe eso lo percibe el espectador no te puede decir si es que los dedos han resbalado de esta manera o es que este efecto no en realidad tiene una profundidad un efecto especial que tiene una profundidad y que lo estás viendo interactuar con con el escenario rodado el espectador no te va a identificar eso pero si va a decir esto me está envolviendo no o simplemente está ahí y se está emocionando y no como decían es una gran orquesta con muchos instrumentos que está sonando todo al unísono pues ya estamos llegando casi al final porque una vez que hemos acabado con lo que es animación 3d personajes solamente nos queda con la composición digital y vf quizá nos explicarás aquí por cierto tengo que decir una cosa y es que nos ha pasado con una animación 3d andrés vedate es el director del máster de animación 3d y tenemos otro pedazo de director en el máster de composición digital y vfx que es adrián para de apoyo hay apoyo que es un crack y bueno voy a poner igual que he hecho con con la reel de andrés pues os voy a poner un ejemplo de la reel de adrián para que os hagáis una idea de con quién de con quién es con quién están estudiando los dos chavales que van al al máster de composición digital y vfx yo creo que aquí vamos a invitar a alguien a quien entre aunque no tenemos a adrián que es el director del máster pero sí que tenemos a alguien que también de vfx creo que sabe sabe algo sabe algo también que tal gonzalo yo pensé que ibas a estar con el traje de captura de movimiento puesto pero ahí estaba míralo puesto sí señor ha cumplido y no veas el calor que da levántate levántate para que lo veamos espero que no te haces tengo un pared ahí bien traje captura de movimiento muy bien venimos de hablar de animación y saltamos a captura de movimiento de bañar a niños muy chulo bien bien bueno voy a presentar un poco a gonzalo porque además concho su nombre artístico concho voy a presentar un poco porque además yo trabajo en utad hace tan solo un año llevo un año aquí pero una de las de las de las cosas que estoy flipando de estar en utad es el equipo humano y claro dentro del equipo humano está concho tío concho fue alumno mío en el en el primer curso que yo diría de animación 3d de la comprotense hace 20 años 20 y pico años pues casi sí y es un tío que le he visto crecer le he visto trabajar le he visto emprender todo tipo de proyectos y ha sido alucinante volver a coincidir con él en en utad es como mi mi hermano de fatigas aprendo de él todos los días tiene una mente inquieta es alucinante siempre está no sólo metiéndose en follones sino apoyándote en los follones en los que tú te metes y animando a todos los estudiantes a meterse en follones los estudiantes le adoran lógicamente y eso que les mete una caña brutal pero pero vamos no sé es el mejor coordinador que uno podría tener en grados como animación y vfx forma parte de nuestro alucinante equipo de coordinadores que está está samuel viñolo también está rafa rafael que es un coordinador estupendo y que toca la batería que te cagas encima y que sabe de cine lo que no está escrito tenemos a cristina ruiz poveda que es mi codirectora no la directora junta de 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 utad y juntos tenemos nuestro grupo de whatsapp que es el consejo y edis efectivamente ahí lo tenéis que gonzalo ya puede desconectar es por eso lo que te ha dicho de ti yo creo que ya hasta luego no lo vas a no defínenos gonzalo que tú lo cuentas muy bien tío defínelos que que ha cambiado que ha venido a cambiar en el mundo los efectos visuales en general en el cine y por qué son tan importantes y no un ingrediente como piensan muchos no o sea ah no para yo creo que para mí igual que yo creo que para todos es lo que hace que las películas nos gustan que hay un tipo de películas que nos encanten no que nos por mí es que me está me notiza la demo real de de pollo es que son planos que se salen tan bien de la realidad son tan reales a pesar de ser tan irreales que no sé que es fascinante es que antes hablabas de la música para hacer hablar de los animadores y esto también es como conseguir la armonía dentro de un planos sumar tantos elementos para que para que un plano funcione que me parece fascinante una pregunta el compositor digital que básicamente digamos el la profesión que se aprende con el máster qué es lo que hace de quién recibe el trabajo él es el que cierra el plano él es el que hace el plano final luego hay retoques sobre ese plano cuéntanos un poco cuál es ese proceso claro como como se llama compositor compone no o sea él recibe elementos de diferentes departamentos por ejemplo de rodaje de animación de de las atmósferas y elementos que pueden hacer con por ejemplo con houdini etcétera y lo que hace es mezclarlo todo abrirlo para para combinarlo de la manera de la forma sobre todo que que combine que no que no cante un elemento con respecto a otro porque además en los ufx como hay algo mal hecho te saca de la peli de sobre todo una película es un efecto especial cutre y dices pero bueno pero qué es esto entonces es un trabajo mira que se ve muy bien es el trabajo de 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 artistas de todas las disciplinas que al final compositor los une para para que tengan ahí ese ese tope de unidad y que no que ninguno de ninguno cante luego es verdad que después de eso está el proceso ya de de talonaje ya para igualarlo con toda la película que añadir el sonido pero es que es un paso no sé hoy en día hay cualquier cualquier producción audiovisual requiere ufx sí porque a mí me hacía un día hablando con adrián precisamente me decía dice bueno es que ahora mismo dice ya no es cuestión de crear vengadores en game y hacer la batalla final con tropecientos mil personajes hechos por ordenador es que un personaje que se ha muerto para un actor que ha muerto pues para evitar que pueda seguir respirando y grabar el plano aunque se le mueva un poco el pecho pero le haces que esté muerto de verdad porque el movimiento de la respiración se lo quita o sea que lleva ese extremo o un actor que está muerto de verdad que vuelva a protagonizar una peli también y efectivamente porque es eso no hemos visto gracias a los efectos visuales hemos visto hemos visto actores que continúan haciendo una película desafortunadamente han fallecido y o contamos con un montón de actores rejuvenecidos de actores que que le prestan como ocurre con captura de movimiento no llevas puesto el rococó llevas puesto un un traje súper chulo de captura de movimiento la captura de movimiento es lo que permite por ejemplo lo que ha permitido que existan personajes como gollum como el planeta de los simios un gente ya es un juguete maravilloso la verdad y luego y luego también es que como la tecnología ya es es que antes tardaba a lo mejor dos semanas y lo que ahora tarda a su día es que es increíble cómo avanza esto y entonces claro, también lo bueno lo bueno de esto de que la tecnología ahora se como que esté más al alcance de todos exige también un acabado final más exigente también para marcar diferencias, entonces yo, por eso las películas son tan espectaculares o sea, la de, el otro día que vi la de los guardiores de la galaxia y unos planos que digo, madre mía, que locura solo con el lighting ya me pareció una exageración y con poner todos esos elementos claro, así pasa igual que un animador puede estar con un mes tres planos, también un compositor puede estar con un mes con un plano o con dos meses hay tantos elementos que añadir y sobre todo que queden es que al final hay que mirar el píxel hay que ir píxel eso lo has dicho muy bien Gonzalo, el cine en sí en su propia esencia es hacer creíble lo increíble o es hacer real lo que en realidad no está sucediendo cuando uno entra en una pantalla de cine, cuando uno entra en una sala hay que volver a las salas hay que ver las películas en grande chicos, chicas Netflix está muy bien Filmin también y Amazon claro, hay que ir a ver las pantallas grandes bien, cuando tú entras ahí hay un momento que esto lo describía muy bien Garci el director español que decía hay un momento en el que yo estoy viendo una película el cine lleva tanto tiempo en mi vida y me meto tanto en el cine en el que ya no sé qué es real y qué no lo es cuando nos metemos en una sala y se apaga la luz y la pantalla empieza a iluminarse hay un momento en el que eso que está ocurriendo está pasando de verdad por eso lloramos por eso nos emocionamos por eso sentimos miedo peligro o aprensión o por eso ese foco de crear en nosotros esa ilusión está en la propia naturaleza del cine claro los efectos visuales trabajan en eso en ese tipo de películas que pueden ser como hemos visto Forrest Gump donde los efectos visuales de Forrest Gump son casi su trabajo es que no se vean que no se noten pero también en estas pelis que hemos mencionado Avatar o Star Wars tenemos varios profesores que han trabajado en Star Wars varios profesores que han trabajado en ILM en Marvel y un montón de ex alumnos que están trabajando en películas de primerísimo nivel en estas pelis es importante que como dice Concho que no te saquen fuera es decir el trabajo de los efectos visuales es hacer posible lo imposible es hacer creíble algo que en realidad no ocurrió nunca ocurrió entonces la esencia de los VFX la esencia de los efectos visuales eso también lo dice mucho Cristina Ruiz Boveda la esencia misma de los efectos visuales es la esencia del cine hay que decir por cierto estáis viendo imágenes de los trabajos que hacen los alumnos en el máster de composición digital concretamente este plano y algunos más de los que vais a ver están hechos por Aitor Echeveste que es un ex alumno que le tenemos trabajando en VFX en Nueva Zelanda en la empresa de efectos visuales de James Cameron que creo que la compró hace poco bueno poco para hacer básicamente avatar y ha participado en avatar el sentido del agua y está en los titulos de crédito y está trabajando en todas las demás y fijaos el nivel que alcanzan y estamos hablando de que en muchos casos alumnos que entran en este máster no tienen ninguna experiencia previa que es una de las condiciones un poco que es especial que tenemos en todos los máster que no hace falta que llegues con unos conocimientos muy extensos sobre la materia que vas a estudiar no hace ninguna falta porque vas a empezar desde el principio pero va a ser tan la caña que te van a meter que no te va a dar tiempo a aprender y a ponerlo en práctica sin ningún tipo sin ningún tipo de problema Gonzalo una pregunta porque además del máster en composición digital y VFX que es una parte de lo que son los efectos visuales tenemos una cosa para septiembre preparada que ya se pone en marcha que es el grado oficial de efectos visuales que es es un grado en toda regla lo que se ha llamado toda la vida una carrera universitaria de cuatro años que no solamente te va a enseñar la composición digital y VFX sino que va un poco más allá es por resumirlo muy rápido si te gusta la comunicación audiovisual y quieres dedicarte a hacer cine y ganarte la vida haciendo películas porque de verdad tiene una ampliabilidad hablarnos un poco exactamente de cómo está el mercado de los efectos visuales y cuál es la cantidad de profesionales que se están pidiendo que básicamente cuando ya tienen un mínimo de formación y de conocimiento se los están llevando o sea no lo dejan casi ni acabar sí porque ahora la demanda es que ya es lo que decía antes que ya cualquier producción requiere a alguien de VFX fíjate que ahora ya si quieres grabar en Gran Vía ya no te tienes que alquilar pagar ahí y cortar la calle o sea grabas en un croma tienes en la Gran Vía todo lo que quieras y con el ahorro que supone al final sales ganando y es verdad que el grado que hemos puesto en marcha no solo se limita a la composición sino a todos los departamentos que podemos encontrar dentro de lo que son los VFX también tenemos ahí simulaciones bueno hay que tener en cuenta también que has dicho una cosa muy interesante de que es para perfil de comunicación audiovisual pero también que tenga ese punto friki de tocar ordenadores porque hay que programar bastante aquí ya no es solo ya no es esto motion es ahí ese aspecto como más es como muy renacentista ¿no? artista, matemático unos da vincis aquí y principios y principios de narrativa narrativa claro todo esto va encaminado a contar historias hay un documental ahí en Disney sobre Dylan Wars que está muy bien porque hablan de todos sobre la importancia de la fotografía y la importancia de narrar o sea nada esto tiene sentido si vas a hacer un plano feo y si la historia no se va a entender o sea lo importante esto es que la historia funcione o sea todos nos gusta Star Wars por la nave pero por la historia también o sea cuando aparece se deja solo al final ¿no? y se carga o sea lo que decía ya has hecho un spoiler no has hecho ya has hecho un spoiler no se te puede dejar solo no es spoiler pero verdad que y también eso lo de de estas películas en el cine es maravilloso porque comparte la experiencia con toda la gente y entonces lo que decía que los UFX es que no son los cines series es publicidad es todo ya ahora mismo es que y no son solo para generar monstruitos o para Forrest Gump que lo cante sino también a lo mejor para borrar elementos de rodaje que tiene a lo mejor para que quede bien el plano tiene que tener el foco a 10 centímetros hay que borrarlo o el micrófono que se te cuela o el micrófono que antes te comías con patatas ahora lo quitas claro antes había que inflar la imagen y ahora ya pues no ahora ya se borra tranquilamente y muy bien lo malo del grado y del máster es que no existían antes cuando yo estudiaba claro es que además la demanda que hay ahora es exagerada el otro día hablamos con los de Orca que decían mira estamos desbordados desbordados porque porque es que eso todas las producciones lo tienen y lo que decías tú a ver no solo por estudiar lo que tienen luego ese punto de calidad pero es que es verdad que se los que me lo quitan de las manos o sea la gente la gente pues la verdad es que es una es una envidia en el fondo que esta gente pueda ese es el rollo el rollo es que bueno ojalá hubiéramos tenido algo como UTAD cuando cuando Gonzalo y yo empezábamos pero hay una cosa que también es importante resaltar de UTAD concretamente del 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 máster de composición digital y UFX de nuestros másters y en general de la filosofía de UTAD y es que el gran factor diferencial de UTAD es que nosotros hacemos pelis o sea nosotros hemos hecho pelis hacemos pelis las estamos haciendo ahora y las vamos a seguir haciendo en el futuro entonces no sé si hay muchos lugares que pueden decir eso nosotros estamos formando en algo que estamos haciendo pero a todos los niveles no solo porque nuestros profesores todos curran en la industria y están en los como hemos visto hoy como los profesores que hemos visto hoy no solo eso sino también nuestros alumnos y exalumnos producen sino a todos los niveles tú estás en UTAD y respiras producción por los cuatro costados Gonzalo y yo colaboramos ahora mismo estamos colaborando en tres proyectos juntos Gonzalo está ayudándome en Changelings tiene un corto alucinante que se llama Dinopatín que va a ser un melocotonazo Gonzalo nunca para quieto o sea curra con los alumnos codo con codo curra con los profesores codo con codo pero luego dentro de un rato si le llamas o le mandas un whatsapp le vas a pillar probando el traje de captura le vas a pillar probando cosas le vas a pillar haciendo entonces a todos los niveles no solo en grandes producciones como decía Juan en producciones pequeñas en chiquititos sino que trabajamos tenemos la producción es parte de nuestro ADN o sea jamás vamos a dejar de meternos en líos y la mejor manera de enseñar a hacer pelis es explicar cómo las has hecho cómo las estás haciendo y es el caso de Adrián Puello es el caso de David Míguez es el caso de nuestros profesores de máster es el caso de Gonzalo Gonzalo es un cineasta de los pies a la cabeza o sea llevo viendo cortos de Gonzalo mucho tiempo y nunca ha dejado de producir y entonces eso es una cosa que Gonzalo te transmite nada más que hablando con él y tomándote un café eso está bien eso está bien nos seguiremos viendo por UTAB creo es algo que no te quites el traje que entonces no te la queremos que es lo último que te has capturado con ese traje es el rococó que lo tienes tú que haces tus pruebas lo estás utilizando para hacer Previs y la Yauto ahora ¿verdad? para Changeling ¿qué es lo último que te has capturado? lo último que te has capturado lo último que te has hecho ¿qué ha sido? ¿qué movimiento ha sido? no salir de un coche ah ok salir de un coche ok para el plano del corto de Changeling porque ya lo estoy combinando con captura facial y todo combinándolo con captura facial y le estás pegando mucha caña a un real ahora ¿verdad? un real sí ahora un real porque claro me ahorro un montón de render para una Previs está genial es que es maravilloso claro lo bueno de esto también es que sabiendo de un programa rápidamente pillas otro o sea al final la filosofía es la misma cambia el menú de un sitio a otro pero se pilla bastante bien muy bien muy bien claro no duermo no duermo porque es como que decía gamero que te pones a pintar y pues se te pasa ¿no? el tiempo todos los días yo me encuentro con whatsapps de piezas hechas por Gonzalo un guerrero nos hicimos para navidad él y yo juntos un dragón luchando contra él contra él cogimos el último personaje que se ha hecho en 3D digamos ¿no? o el último que era un dragón homenaje a la casa de los dragones que era como digamos el último personaje que se había hecho en animación 3D y el primero que fue el caballero de la vidriera ¿no? ese ¿qué tal la pirámide? ahí Gonzalo modeló se lo modeló y se lo capturó y yo me hice al dragón hicimos ahí un planito juntos homenajeando a mí también me spamea el whatsapp sí, sí tengo silenciado una broma bueno muchas gracias Gonzalo tío de composición para OFX pero que en animación también es un elemento clave porque al final se tira todo por capas de render y hay que componer sí, sí está claro la compo es transversal como decíamos y efectivamente en animación o sea en animación 3D y en animación 2D la composición es igual el elemento final y el elemento que aglutina todos los elementos o sea que se compone muchísimo en 3D todo se tira por capas incluso las luces se tiran por capas e incluso hay pases especiales de ambient occlusion de brillos de Z buffer y de capas que luego en composición todo cobra sentido y se combinan para llegar a ese nivel de subtilidad del que hablaba Gonzalo o sea una super película de OFX es una película de animación realmente una película donde todos los elementos son efectos visuales es una película de animación efectivamente y si no ahí tenemos Avatar que pasa por película de acción real pero básicamente es animación pero bueno que vaya película vaya pasando si, si, si no eso es otro hacemos otro directo si queréis en el campo de Avatar si queréis imagínate bueno perdón Gonzalo un directo solo hablando del render de Avatar eso bueno me he estado empollando todos los making of que viene la edición ya que ya está a la venta y tal en Apple TV bueno como hicieron la escena todas las escenas submarinas el ingenio que tuvieron que inventar para que la máquina pudiera escanear sin problemas debajo del agua y por encima del agua alucina o sea tenía un problema claro es que el reflejo les escaneaba mal los trajes bueno pero aplican todo y es una auténtica pasada lo que hicieron para poderlo para poderlo tener como luego quedó después en el cine esto empezó con Meliés hace más de 100 años eh ahí está ahí está el punto académico hay que decir que o sea el doctor claro yo fui a la lectura de su tesis doctoral yo asistí me invitó y asistí yo le vi defender no te invité pero asististe no me invitaste me colé yo es como acabó de escucharte es lo que nos dice es como acabó de escucharte no estuvo fue una tesis maravillosa tengo grandes recuerdos no sé si la tengo o no tengo un ejemplo de tu tesis yo creo muy bien bueno Gonzalo que nos esperamos que ya estamos superando el límite de lo que íbamos a estar en directo y ya vamos a acabar muchas gracias tío hasta mañana chao los avientes enfrentadas los avientes enfrentadas bueno pues vamos a acabar ya en breve por no decir que casi eh recordaros os estamos dejando aquí un código QR tenéis un enlace en la parte inferior del vídeo en el que la semana que viene los días 7 y 8 tenemos unas jornadas de puertas abiertas de posgrado tanto para lo que son los posgrado de animación 2D animación 3D y videojuegos tenéis este vídeo ya disponible porque está en YouTube tanto en el canal de Hobby Consolas como en el canal de Utaz en el canal de YouTube podéis verlo repasarlo mil veces ver qué parte de la producción de la película de animación es la que os gusta dónde os sentís más cómodos dónde se cumplirían vuestros sueños dónde se exprimirían vuestras habilidades las habilidades que tenéis artísticas y demás y una vez que habéis elegido esa parte de la producción de la película pues tenéis que apuntaros y ahí tenéis toda la información para los posgrados si en caso de que queráis información previa a asistir a la jornada de puertas abiertas ahí tenéis en el código QR toda la información pormenorizada de cada uno de los posgrados que tenemos que forman parte de este proceso de hacer una película de animación y creo que no me dejo nada en el tintero ahora algo más que decir que es nada que insistir en que la industria os necesita entonces es como cualquiera que piense por ahí fuera es que yo no sé si tengas dudas no se elige lo que se ama y si tú de verdad esto es lo que te llama y esto es lo que quieres hacer no sabes lo necesario que es gente que de verdad ame el oficio de la animación y de los efectos visuales acabo de volver de Cannes y hay mucha hambre de nuevas ideas de nuevos creadores y de nuevas creaciones y el próximo puede ser tú pues nos quedamos con eso nos quedamos con que el sector está lo loco buscando profesionales de todos los perfiles pero de todos a una velocidad que no os podéis imaginar casi no no se da abasto para conseguir saciar esa necesidad de puestos de trabajo y lo dicho es UTAD el lugar para formarse en esas nuevas profesiones yo creo que ha quedado claro después de 3 horas yo creo que ya está claro que este es tu hogar porque además en otros sitios vas a ser el raro aquí todos somos como tú vas a ser igual que los demás igual efectivamente bueno pues nada chicos ha sido un placer de verdad por haber aguantado todo este tiempo que hemos estado en directo mega maratón mega maratón cualquier cosa que necesitéis nos podéis encontrar en utad.com o en los enlaces que tenéis como os he dicho en la parte inferior del vídeo así que nada ha sido un placer muchas gracias gracias el placer ha sido mío y nada pues hasta aquí hemos llegado chicos hasta el infinito y más allá y viva la animación venga venga venga